El viaje que cambió mi vida. Episodio 7. Mentiras al descubierto. El amanecer casi estaba rompiendo y Severus todavía estaba despierto. Estaba cansado, mortalmente cansado, pero seguía intentando evitar el sueño. ¿Habría sido un desperdicio dormir toda una noche como esta? ¿Habría alguna vez otro igual? Se tumbó boca arriba en el colchón y escuchó los sonidos de la noche. Los coches pasaban por el edificio en algún lugar de abajo, la lluvia tamborileaba contra el cristal de la ventana y Lily respiraba constantemente mientras dormía. Podía sentir su pecho subiendo y bajando contra su cuerpo, y fue lo único que le hizo creer que ella realmente estaba allí, justo a su lado. La tormenta parecía estar amainando. La lluvia había amainado y el viento había dejado de aullar. Su corazón también había dejado de aullar. Lily tenía un brazo y una pierna alrededor de él de una manera ligeramente distraída. Su cabeza descansaba sobre su pecho y pesaba como una roca. El calor que irradiaba su cuerpo lo calentaba, al igual que la conciencia de lo desnuda y lo cerca que estaba. Le dio ideas que estaba demasiado cansado para poner en práctica. Él ya le había dado todo. Había sido una noche extraña. Los últimos dos días habían sido extraños. Todavía no podía creerlo, esta extraña cadena de eventos que lo habían traído aquí, en esta pequeña habitación oscura, donde todo lo que había pensado que era verdad había cambiado de repente. Hace una semana, su futuro parecía completamente diferente. Fue entonces cuando Voldemort lo invitó a asistir a la próxima ceremonia de iniciación. Había designado a Severus para vigilar el lugar y mostrar a los nuevos reclutas lo que se esperaba de ellos. Ser elegido para acompañar al Señor Oscuro significaba mucho, y Severus lo sabía. Era un honor que su maestro solo otorgaba a sus sirvientes más leales, aquellos a quienes apreciaba especialmente. La mayoría de los seguidores de Voldemort habrían matado para estar donde llegó Severus. Muchos de ellos habían servido a su maestro mucho más tiempo que él. Todos lo envidiaban, este joven advenedizo que de alguna manera se había convertido en uno de los favoritos del Señor Oscuro, a pesar de que era poco más que un niño. Severus los había vencido a todos, a todos esos degenerados mimados y tontos congraciadores, demostrando de una vez por todas que era una fuerza a tener en cuenta. Había habido cierta satisfacción en ese triunfo, pero en general lo había dejado sintiéndose tan vacío como antes. Hacía tiempo que no encontraba ningún placer en lo que hacía. Al principio no había sido así. En aquellos primeros días, Severus realmente había creído que estaba destinado a ser un mortífago. Voldemort le había dado todo lo que Hogwarts le había negado, y los otros mortífagos habían sido los aliados que le faltaban en Hogwarts. Por primera vez en su vida, había sido reconocido y recompensado por sus muchos talentos, y no descartado como el mestizo pobre y feo que era incluso antes de tener la oportunidad de demostrar su valía. Bajo la tutela de Voldemort, Severus se sumergió libremente en las artes oscuras y desató fuerzas dentro de él que nunca habría descubierto si hubiera elegido permanecer en el camino que Hogwarts le había dicho que siguiera. Sus poderes habían prosperado y su corazón se había endurecido. Por un momento, había sentido que realmente era el príncipe mestizo, el altérego que había soñado cuando era niño. Ese mago poderoso y frío como una piedra que mostraba signos de grandeza a pesar de sus humildes comienzos. Pero como todo en su vida, esa oleada de poder pronto se desvaneció. Severus había comenzado a darse cuenta de que ni Voldemort ni sus mortífagos eran quienes él pensaba que eran. De cerca, Voldemort le había recordado a un adolescente enojado, y todos sus seguidores parecían ser considerados idiotas ricos, tontos brutales o cobardes egoístas, no muy diferente a James Potter y sus amigos. Ninguno de ellos era noble, justo o incluso particularmente inteligente, y tenían un gusto por la violencia sin sentido que había enfermado a Severus. La verdad era que Voldemort quería convertirse en un tirano, y la mayoría de las personas que le servían simplemente esperaban arrebatarle su poder. Su causa tenía poco que ver con crear un mundo gobernado por aquellos dignos de poder, y menos aún con desentrañar los fascinantes y seductores misterios de las artes oscuras. ¿Dónde estaba el honor en todo eso? Estas dudas se habían enconado dentro del corazón de Severus y, sin embargo, había continuado sirviendo a su maestro lo mejor que podía. Dejar de fumar no había sido exactamente una opción. Voldemort se había asegurado de que la traición, el más horrendo de todos los crímenes, fuera severamente castigada. Si Severus hubiera abandonado a su maestro, Voldemort no se habría detenido ante nada para derribarlo. Su cuerpo maltratado habría sido encontrado en la alcantarilla antes de que hubiera tenido la oportunidad de pensar en un lugar donde esconderse. Luego ocurrió el accidente en el ministerio, y Severus se encontró aún más atado a Voldemort y sus hombres. El mundo que los rodeaba había empezado a oler a sangre. Potter había intentado matarlo para vengar la muerte accidental de su amigo Black, y había difundido un rumor que había expulsado a Severus de Hogwarts. Severus se había quedado sin hogar y sin trabajo de la noche a la mañana, y realmente había temido por su vida. Durante los siguientes meses, Severus había vivido con los Malfoy, con Mulciver, con Jacksley y con los Lestrange, quienes le habían ofrecido un alojamiento temporal sólo porque su maestro se lo había ordenado. Había sido una experiencia reveladora. Severus se había convencido aún más de que éstas no eran las personas con las que quería luchar o por las que quería luchar. Pero habían sido sus únicos aliados, los únicos a quienes había podido recurrir cuando no tenía otro lugar a dónde ir. Renunciar a su ayuda habría sido quedarse solo, y Severus no había estado preparado para hacerlo. Así que había tratado de vivir con las decisiones que había tomado. Había desconectado su conciencia y se había rendido al lado más oscuro de sí mismo. El que quería escalar la cima de la montaña y empujar a sus enemigos por el borde mientras él lo hacía. Había esperado encontrar algún significado allí, si iba lo suficientemente lejos y olvidaba todo lo que solía ser. Su alma se había convertido en un páramo tóxico y ya no había sentido nada. Pero entonces, un día, recibió una carta de alguien de quien esperaba no volver a saber nada más. Había tratado de odiarla. Por un tiempo, había pensado que sí. Pero cuando vio su letra en ese sobre, su corazón comenzó a latir con fuerza como si nada hubiera cambiado desde la última vez que habló con ella. Había dejado Hogwarts jurando que nunca volvería a pensar en Lily. Eso había resultado imposible, a pesar de que se había mantenido alejado de ella. Sin embargo, había decidido que ya no se permitiría sentirse débil, tonto o herido por ella. Ella lo había abandonado y había elegido a James Potter, entre todos los hombres del mundo, y eso debería haber marcado el final de todo lo que Severus alguna vez había sentido por ella. Sin embargo, allí estaba él, agarrando su carta en su puño sudoroso, temblando como si tuviera su propio destino en la palma de su mano. La carta sin abrir había estado en su escritorio durante un día entero mientras contemplaba qué hacer con ella. La curiosidad casi lo había matado. ¿Por qué le había escrito? ¿Qué tenía ella que decir? ¿Por qué contactaría con él ahora, después de tantos años de escalofriante silencio? Pronto se encontró fantaseando con un feliz reencuentro, lo que le hizo querer azotarse. De verdad su corazón era así de estúpido, había pensado, ¿no entendía que ella solo buscaba lastimarlo otra vez? Solo un milagro podría haber hecho que ella dejara de odiarlo, y los milagros simplemente no ocurrieron en la vida de Severus. Le había devuelto la carta sin abrir. Al día siguiente, había recibido otro, y luego otro, y otro más, hasta que se cansó de todo y se volvió imposible de rastrear. De alguna manera, había resistido la tentación de leer alguno de ellos, aunque no podía dejar de preguntarse sobre ellos. Meses después de eso, lo había encontrado nuevamente. Había sido descuidado. Había abierto la carta sin mirarla lo suficientemente de cerca como para saber que era de ella, y casi escupió el té cuando se dio cuenta de lo que había hecho. No sabía cómo se había enterado de su alias, pero de todos modos le había llamado la atención por sorpresa. Había sido una decisión precipitada, una que había tomado después de una noche de insomnio que casi lo había vuelto loco. La había buscado sin saber si quería gritarle o disculparse. La había visto a través de la ventana. Había nevado ese día, pero sintió que se estaba quemando. Se veía aún más hermosa que antes. Se había vuelto obvio para él en ese mismo momento que nunca la olvidaría, sin importar cuánto lo intentara. Había pasado por la ventana varias veces para verla cada vez más. Había querido entrar para hablar con ella, rogarle que olvidara todo lo que había salido mal entre ellos, preguntarle por qué parecía tan triste. Pero entonces vio su propio reflejo en el cristal de la ventana y se imaginó mirándose a través de sus ojos. Había visto a un mortífago y a una persona basura que no tenía por qué estar cerca de ella. Y Lily todavía había estado con Potter, por lo que Severus había un hecho que todavía lo había dolido, después de muchos años y no tenía ningún deseo de escuchar nada sobre la maravillosa vida que tenían juntos. Había llegado a la conclusión de que su reencuentro no podía haber sido más que amargo y doloroso. Justo cuando Severus estaba a punto de irse, Lily lo había notado. Ella había salido corriendo de su oficina y él la había evadido por poco. Algo lo había poseído para permanecer en la escena bajo un disfraz y verla buscarlo. Ella había corrido de un lado a otro de la calle llamándolo por su nombre, y la tristeza en sus ojos no había hecho más que profundizarse. Su reacción lo había conmovido, pero no había cambiado nada. Ella había tropezado y él la había atrapado. Le había metido una nota en el bolsillo. Deja de intentar encontrarme. Él había esperado que ese fuera el final, pero por supuesto ella no lo había escuchado. Semanas más tarde, la había encontrado interponiéndose en su camino otra vez, como si hubiera viajado tan lejos solo para regresar con ella. Ese momento se había desarrollado como una escena de uno de sus sueños. Ella le había dicho que lo sentía, que lo necesitaba y que quería ayudarlo, y luego, de la nada, lo había besado. Sus labios habían sido tan suaves y, sin embargo, el beso se había sentido como un rayo, como un evento cósmico catastrófico que había puesto su mundo patas arriba en cuestión de segundos. Parecía irreal, pero la ternura en sus ojos era palpable. El beso había sabido a verdad. Por un momento de locura, abandonó toda precaución y se permitió creer que, después de todo, los milagros eran reales. Pero todo se había complicado cuando Potter lo había aturdido y lo había llevado ante Dumbledore. Horas más tarde, se había despertado en una celda de prisión. Estaba completamente convencido de que Lily solo había estado tratando de engañarlo y se odiaba a sí mismo por caer en una trampa tan obvia. Sus dudas se pusieron a prueba cuando ella fue a verlo. Su voz sonó tan honesta y gentil que casi le creyó, pero el miedo lo mantuvo bajo control. Se había sentido más seguro pensando que ella estaba mintiendo que arriesgarse a sufrir más angustia. Al final, terminaron allí, en su apartamento. Para entonces, Severus había sido humillado de tantas maneras que ya no había tenido la paciencia para soportar la vaguerá de Lily. Había exigido respuestas. Aún así, lo último que esperaba oír era que ella estaba enamorada de él. Se quedó congelado por un momento. Esto había sido inusual, esta posición en la que se había encontrado. Desde que se conocían, Severus había sido quien perseguía a Lily. Nunca había sido al revés. Él habría saltado a obstáculos y se habría prendido fuego si ella se lo hubiera ordenado, pero ella nunca tuvo que hacer nada para ganarse su afecto, porque ya tenía su corazón puesto a sus pies. Y ahora, de repente, las tornas habían cambiado. Ahora ella había sido la que suplicaba y él había tenido el poder de decidir qué sucedería a continuación. Unas voces extrañas y oscuras habían empezado a susurrarle entonces y el miedo había paralizado su mente. Lily era todo lo que siempre había deseado y, sin embargo, su corazón se había alejado de ella. Ella no te merece, habían dicho las voces, debería sufrir para siempre por abrirte. Aléjate y déjala aquí para que se pudra con su culpa. Deja que ese sea el castigo por no perdonarte antes. Ese lado más oscuro de él había sentido un gran placer al verla sufrir cuando le había dicho que no quería estar con ella. Ahora ella sabe cómo se siente, había pensado, y la oleada de poder que fluía a través de él se había sentido increíble. La había dejado sola, pero ni siquiera había logrado salir del edificio cuando ya había comenzado a reconsiderar sus acciones. Se detuvo y se obligó a pensar en su razonamiento. Se había preguntado si realmente iba a rechazar al amor de su vida solo porque se sentía bien al verla humillarse por una vez. ¿Realmente había valido la pena ese oscuro triunfo? ¿Había querido sinceramente hacerle daño? Cuanto más pensaba en su decisión, menos le gustaba la parte de él que la había tomado. La satisfacción fría y viscosa que le había brindado ya había comenzado a desvanecerse, y había revelado la verdadera fuerza detrás de su repentina voluntad de enroscarse y huir. Estaba aterrorizado. Ella le había dicho que lo amaba, o cielos, o dioses, amar a alguien sin ser correspondido era doloroso, pero también seguro. Los deseos no expresados nunca pueden rechazarse y los sueños no realizados nunca pueden defraudar a uno. El amor unilateral llegó sin las complicaciones, riesgos y giros no planificados de una relación real. Severus había amado a Lily en secreto desde que la conoció, pero elegir estar con ella significaba entrar en un territorio completamente inexplorado. Ya había temido los peligros y las decepciones que acechaban allí, y sus instintos le habían dicho que se retirara a la seguridad de la soledad. Había sentido que estaba a punto de tomar una decisión importante. Que lo que elegiría hacer con Lily, y por qué lo elegiría, acabaría moldeando todo su futuro. Había tenido que decidir qué clase de hombre pretendía ser a partir de ese día. Alguien que disfrutaba del dolor de los demás, o alguien mejor, había decidido que no le gustaba la parte de él que se había deleitado con su angustia. Tampoco se había sentido orgulloso de su lado cobarde. La elección que le había tocado había sido más difícil y peligrosa que las otras, pero también reflejaba lo que más le gustaba de sí mismo. Así que se dio la vuelta y regresó con ella. No había estado seguro de qué hacer o decir antes de llamar a la puerta, pero sabía que esa no era la forma en que quería terminar las cosas con ella. Lily había abierto la puerta con lágrimas en los ojos. Instantáneamente había querido besar esas lágrimas. Había terminado haciendo más que sólo eso. Mucho mucho más. Severus no pudo evitar sonreír cuando repasó los eventos en su mente. Trató de recordar cada parte, cada cosa, desde los ruidos que Lily había hecho hasta todas las partes de ella que había tocado, y las estudió como las piezas de un rompecabezas. El sexo había sido una perfección imperfecta. Hubo muchos torpezas y caídas, y algunos errores. Lily accidentalmente le había mordido el labio con tanta fuerza que había sangrado y casi le había aplastado la pelvis cuando estuvo encima de él. Había llegado demasiado rápido en la primera ronda y estaba demasiado cansado para dar el mejor rendimiento posible en la última. Lo habían hecho sobre un colchón sucio, sobre un piso sucio, por llorar a gritos, como unos animales inmundos. Nada de eso había estropeado el ambiente, porque no se trataba de los detalles. Algo más grande había sucedido en todo esto, algo que no había experimentado antes. Severus había estado con chicas antes, pero nunca se había sentido así. Mae Bedoyle se había ocupado de su virginidad después de una fiesta en la sala común de Slytherin en su séptimo año, y lo repentino y la torpeza habían eclipsado todo el placer que el acto le había traído. Poco después, había empezado a tontear con Fiona Warren en baños vacíos y armarios de escobas, hasta que se dio cuenta de que no había absolutamente nada que le gustara de ella, aparte de su inexplicable disposición a follar con él. Recientemente, había cometido algunos errores seleccionados con la prima de Mulciver, Rosalie, a quien a Severus le agradaba bastante, pero el sexo con ella tampoco se había sentido así. Realmente había una diferencia entre follar y hacer el amor, y acababa de descubrirla. No se trataba sólo de cuerpos que chocaban y de necesidades satisfechas. Había algo más elevado y más profundo en ello, algo más místico que la magia misma. Realmente fue un milagro. Que esta hermosa criatura a la que amaba más que a cualquier otra cosa en el universo también lo amara. Estaba más allá de la materia y la razón, más allá de la lógica y la comprensión. Pero ahí estaban. Dos cuerpos, dos almas y un amor que los unía de alguna manera misteriosa. Tumbado a su lado, sintió como si los pedazos de su alma estuvieran en un estado de flujo, como bloques de hiel o a la deriva en el mar. Se le ocurrió que podía reorganizar esas piezas y convertirse en alguien distinto de la persona que había sido en los últimos años. Lily había cambiado la forma en que él se percibía a sí mismo. No se trataba sólo de sexo, era mucho más que eso. Ella le había hecho darse cuenta de que podía sentirse conectado con alguien, como si perteneciera a algún lugar, que él importaba y que podía ser amado. Pasó su mano arriba y abajo por el cuerpo de Lily, y se preguntó si había llegado a aprender su forma tan bien como para algún día poder esculpirla en piedra con los ojos vendados. Quizás no lo haría. Tal vez esta noche fuera todo lo que jamás tendrían. Su relación había cambiado, pero el mundo no. El ultimátum de Dumbledore todavía pendía sobre él como una espada suspendida. En la mañana, Severus tendría que tomar otra decisión difícil, una que bien podría separarlos, y todavía no sabía qué iba a hacer. Envolvió sus brazos alrededor de Lily y la abrazó con fuerza. Ella suspiró en sueños y se movió contra su toque, pero no se despertó. De cerca, su piel no era tan clara y cremosa como siempre había sido en sus sueños húmedos. Tenía pecas, cicatrices y manchas rosadas por todo el cuerpo. Su figura tampoco era tan flexible y esbelta como había imaginado, y sus senos no eran perfectamente simétricos. Y ese aroma de ella, el que siempre le había recordado a una fruta exótica. No era nada exótico. Era simplemente el aroma característico, ordinario y ligeramente dulce de una mujer. Presionó su rostro contra su cabello rojo y respiró. Pensó en sus interminables fantasías adolescentes, en ese ser perfecto que visitaba sus sueños y siempre hacía todo lo que deseaba con una sonrisa en su rostro. Sonrió mientras imaginaba esas visiones convirtiéndose en polvo. Por lo que a él le importaba, todos podían irse. Ninguna de esas fantasías perfectas podía compararse con la maravilla de su realidad desordenada, complicada, ocasionalmente exasperante e indescriptiblemente hermosa. Si Lily era una enfermedad, también era la cura. Line 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 Lily regresó al mundo de la vigilia a través de una nebulosa nube de suave felicidad. Sus sueños se fundieron en la realidad y por un momento no pudo recordar dónde estaba, quién era o qué había sucedido la noche anterior. Aún así, se sentía perfectamente contenta, como si hubiera renacido en un mundo mejor. Permaneció en ese cálido estado de olvido tanto tiempo como pudo. La fría luz del día finalmente la revivió y abrió los ojos. Podía recordar haber conocido a Severus en la oscuridad, verlo llevárselo, hablar con él en una celda de prisión, verlo volar en el aire. Todavía podía sentir la punzada de desesperación que había sentido cuando él le dijo que no la quería, y la gran ola de alivio que la había invadido cuando él había regresado. También podía sentir el fantasma de su toque contra su piel. Tenía los labios todavía hinchados, sentía dolor entre las piernas y todos los músculos de su cuerpo estaban cansados. Los recuerdos de la noche anterior casi parecían haber sucedido en un dulce sueño y la hicieron temblar de placer. Esa hermosa sensación pronto se tiñó de ansiedad cuando se dio cuenta de que estaba acostada sola en su colchón. Estaba de cara a la pared, pero ya no podía sentir su calor ni su peso a su lado. Severus no estaba allí. El miedo la golpeó fuerte y rápido, como si alguien literalmente hubiera agarrado su corazón, y la sensación cálida y confusa con la que se había despertado se desvaneció. Severus se había ido sin despedirse. Ella permaneció quieta en su cama y se negó a darse la vuelta para descubrir la verdad. Últimamente, tantas cosas habían ido mal en su vida que había llegado a esperar lo peor. Severus tenía que haberse ido, porque eso era exactamente el tipo de cosas que le pasarían a ella. Le tomó una eternidad reunir suficiente coraje para sentarse y enfrentar lo que temía que resultaría ser la visión deprimente de un departamento vacío. Pero ahí estaba Severus después de todo, sentado en la silla junto a la mesa con sus pantalones y su camisa, que no estaba completamente abotonada, como si se hubiera distraído a mitad de camino. Él estaba mirando por la ventana con una expresión pensativa en su rostro, pero giró la cabeza cuando la escuchó moverse. —Oye —dijo torpemente, sosteniendo la manta contra su pecho desnudo. La mañana no parecía sentarle bien. La luz le dañaba los ojos, su voz se había vuelto ronca y no tuvo que mirarse al espejo para darse cuenta de que su cabello era un completo desastre. Severus no le respondió. Él solo le sonrió brevemente, pero había una profunda tristeza detrás de la sonrisa. Su mirada se apartó de ella, como si no tuviera fuerzas para mirarla por mucho tiempo. La asustó. ¿Estaba molesto? ¿Había vuelto a hacer algo malo? Se levantó rápidamente y envolvió su cuerpo desnudo en la manta, una extraña muestra de modestia, considerando que él ya la había visto, tocado y la mido prácticamente cada centímetro de ella. Quizás fue solo por la brillante luz de la mañana, pero de alguna manera se sentía más expuesta y vulnerable que antes. Su silencio la estaba poniendo nerviosa. Ella flotó a su alrededor por un momento, tratando de pensar en una forma apropiada de acercarse a él. ¿Podría besarlo, abrazarlo, o incluso ponerle la mano en el hombro, o todo eso sería presuntuoso? ¿Cuál era exactamente la etiqueta en una situación como esta? Habían pasado de prácticamente ningún contacto físico a todo el contacto físico en una noche, y no podía decir en qué nivel se encontraban ahora. Solo porque habían estado completamente desinhibidos el uno con el otro la noche anterior no significaba que se aplicaran las mismas reglas por la mañana. De hecho, ella ni siquiera sabía cuál era su posición con respecto a su relación. No habían hablado en absoluto desde que él regresó, salvo algún que otro sí, aquí yo. Por lo que ella sabía, Severus no había cambiado de opinión acerca de irse. Tal vez solo había querido aprovechar la oportunidad para follarla finalmente antes de abandonarla. Tal vez se había quedado solo para decirle algo más hiriente. Una variedad de miedos rondaban por su mente cuando se sentó en el borde de la mesa frente a él. Ella mantuvo la distancia, por si acaso. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Dijo Lily. Una pequeña charla informal y poco interesante que parecía ridículamente mundana cuando se escuchó a sí misma decirlo. Quizás unas horas, respondió. Lily miró el reloj. Eran solo las nueve de la mañana. Supongo que no dormiste mucho, dijo Lily. Le recordó al otro Severus y su complicada relación con el concepto de descanso. A ella le había parecido que él estaba tratando de castigarse a sí mismo al no atender sus necesidades humanas básicas. Estoy acostumbrado a despertarme antes del amanecer, dijo Severus, y nunca duermo bien cuando comparto la cama con alguien. Lily se estremeció ante su elección de palabras. ¿Por qué había dicho eso? ¿Para decirle que no le gustaba estar cerca de ella? ¿Para mostrarle que había perdido interés en ella tan pronto como la probó? ¿O simplemente para hacerle saber que ella no era diferente de otras chicas con las que se había acostado? Sus inseguridades volvieron a aparecer a toda velocidad. Tal vez ella no había estado a la altura de sus expectativas. Tal vez ella no podría competir con las otras chicas que había tenido. No sabía cuánta experiencia sexual tenía Severus, pero claramente no era virgen. Quizás la había encontrado decepcionante en comparación con quien la había precedido. Se envolvió con más fuerza en la manta. Entonces, ¿un, qué has estado haciendo toda la mañana? Dijo Lily. Otra cosa dolorosamente aburrida que decir. Todas las cosas que realmente quería preguntarle le estaban quemando en el cerebro, pero no se atrevía a hablar de nada serio antes de comprender su estado de ánimo. Solo estaba pensando, fue su sencilla respuesta. ¿Qué pasa? El futuro. Y el presente y el pasado. Lily lo miró fijamente y esperó que le diera más detalles. Tuvo que esperar una larga pausa antes de que él lo hiciera. He decidido aceptar la oferta de Dumbledore. Voy a ayudarlo a derrotar a Voldemort. Lily arqueó las cejas. ¿Qué? ¿Después de todo lo que te hizo? Sí, después de todo lo que me hizo, respondió Severus. Estaba mirando de nuevo por la ventana, pero sus ojos eran agudos, como si estuviera viendo algo en el cielo nublado que permanecía invisible para ella. Esto es lo correcto. No puedo hacerlo de otra manera. Severus, Lily gimió y suspiró profundamente. Olvídate de hacer lo correcto. Este mundo se ha convertido en un desastre. No estoy seguro de si ya hay alguna diferencia entre el bien y el mal. No tienes que inclinarte ante Dumbledore solo porque le gusta presentarse como el héroe. De esta historia. Los ojos de Severus volvieron a ella. ¿Estás equivocado? Dijo, creo que hay una diferencia. No creo que nada sea absoluto, y sé que las líneas intermedias pueden ser borrosas, pero no tengo ninguna duda de que Voldemort es infinitamente peor que Dumbledore. Créame, debería saberlo. Lily frunció los labios. Ella entendió el punto de Severus, pero él no conocía la escala completa de las manipulaciones de Dumbledore. Tenías razón acerca de mí, le dijo Severus, ya no quiero ser un mortífago. No he querido eso por un tiempo. He aprendido a despreciar al señor oscuro, y nada podría darme. Me alegra más que ver su loca cruzada contra la parte cuerda de nuestra sociedad llegara a un rápido final. Ella sonrió con cautela. Ella había sabido acerca de su verdadera postura desde el principio, pero aún así se sentía bien escucharlo decirlo en voz alta. He estado pensando en irme, pero parecía imposible, dijo, el señor oscuro no responde bien a la traición. Si simplemente me hubiera ido, no habría durado ni un día, y no podría. Ni siquiera he considerado intentar deshacerme de él por mi cuenta. Con la ayuda de Dumbledore, tal vez pueda evadir las consecuencias de mi deslealtad. No confiaría en Dumbledore si fuera tú, dijo Lily, ya has visto lo poco que le importa tu vida. No confío en él, respondió Severus, pero sí creo que está comprometido con su causa. Quiere derrotar a Voldemort, y yo puedo ayudarlo a lograrlo. Es lo suficientemente inteligente como para comprender que su victoria depende de mi bien. Ser. ¿Pero no te sentirías más seguro en el extranjero? Insistió Lily. Nada podría hacerla volver a confiar en Dumbledore. Voldemort mató al resto de sus hombres cuando fue emboscado. No estoy seguro de si sabe siquiera que todavía estás vivo. Aún podrías abandonar fácilmente el país y empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Severus negó con la cabeza. Otros han tratado de esconderse de él y todos han fracasado. No quiero pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Él intentará cazarte pase lo que pase. No preferirías poner un océano entre él y tú que quedarte aquí donde será más fácil para él encontrarte. Severus, por favor. Piensa en esto una vez más. No es una cuestión de seguridad, dijo Severus, las ratas enjauladas tienen seguridad. Prefiero la libertad. Si decido irme, tendría que estar huyendo para siempre. El mundo se convertiría en mi prisión. Lily aceptó su respuesta con gran pesar. Ella solo quería protegerlo, pero sabía que Severus nunca había sido alguien que huyera del peligro. Esto tampoco se trata solo de mí. Es mucho más grande que eso, continuó, yo era un niño estúpido cuando recurrí al Señor Oscuro en busca de gloria y poder, y debido a ese error he pasado años sirviendo a un lunático asesino. Odio admitirlo, pero Potter tenía razón al acusarme de haber jugado un papel en la muerte de Black. No estaba allí cuando ocurrió el accidente, pero estaba afiliado con las personas que lo causaron. Podría haberme vuelto contra ellos antes, pero no lo hice. Eso me hace en parte responsable de cada crimen que los mortífagos han cometido desde que me uní a ellos. Me parece apropiado que esté aquí para poner fin a esto. Por fin, pero, por favor, Lily. Déjame terminar, insistió. Lily suspiró y smordió la lengua. Si huyera como un cobarde y dejara que el resto de ustedes se ocuparan del desastre que ayudé a crear, no quedaría en mí ni una gota de decencia. Estaría cambiando mi honor por una vida que no lo merezco. Quedarme aquí significa que voy a tener que humillarme para trabajar para Dumbledore, pero eso es aún mejor que darle la espalda a esto. Tengo que tragarme mi orgullo para salvar mi honor. No sabes lo que significa estar en el bolsillo de Dumbledore, dijo Lily, es más peligroso de lo que piensas. Y me mata pensar que él se saldrá con la suya después de todo esto. Severus hizo una mueca. Sabía que él no podía simplemente olvidar, y mucho menos perdonar, lo que le había sucedido. Créanme, deseo que algún día Dumbledore y Potter tengan que responder por sus actos, dijo, pero no antes de que hayamos tratado con Voldemort. Dumbledore es lo que es, pero también es el único mago de Voldemort. He temido alguna vez, el único lo suficientemente poderoso e ingenioso para liderarnos contra los mortifados. Lo necesito más de lo que lo odio. Lily dio otro suspiro. Está bien. Has dejado claro tu punto. Eso no significa que voy a fingir que estoy feliz con esto. Desearía poder sacarte de esta pesadilla y enviarte al otro lado del mundo. Mundo, pero no será así, ¿verdad? Severus la miró entrecerrando los ojos. Si me fuera, ¿vendrías conmigo? Ella miró hacia abajo. No. Lo siento. Ya te lo dije ayer. No puedo descansar hasta que termine la guerra. ¿Por qué es más grande que tú? Pensó en Harry, en Voldemort, en las miles y miles de personas que estaban en peligro debido a la maldita guerra y en la increíble espiral de acontecimientos que la habían llevado hasta aquí. Sí. Más grande de lo que crees, respondió ella asintiendo. Los ojos de Severus estaban nuevamente en el horizonte. Entonces nos entenderemos, dijo. Ambos somos piezas pequeñas en un gran juego. Estamos lidiando con asuntos que son mucho más importantes que cualquiera de nosotros. He aprendido por las malas que debo mirar más allá del mañana antes de ceder a mis impulsos egoístas. Lily estudió la expresión de su rostro. Aunque probablemente se refería a alguno de sus errores pasados, ella no pudo evitar preguntarse si sus palabras también se aplicaban al futuro de su relación, una cuestión que aún seguía sin resolver. Eso significa que esto, asintió hacia el colchón, no va a volver a suceder. Él la miró y arqueó una ceja. Sus mejillas se pusieron rosadas. Le dolía siquiera pensar en lo que él podría decirle, pero necesitaba saberlo. ¿Es eso lo que quieres? Pregunto. Vio un reflejo de sus propios miedos brillar en sus ojos. Hizo un gesto extraño que parecía una mezcla de ascendir, encogerse de hombros y sacudir la cabeza. No lo sé, respondió ella, lo cual era una gran mentira, porque sabía perfectamente cuán desesperadamente deseaba seguir amándolo de todas las formas imaginables. Quiero decir, si terminaste con esto, estoy bien con eso. No quiero que pienses que me debes nada por lo de anoche. Ambos tenemos cosas que hacer, y lo entiendo completamente. Si no quieres esto ahora, o en absoluto. Exhaló bruscamente cuando sacó las palabras de su boca, esa bola de tonterías incomprensibles que bailaba alrededor del mal presentimiento que no había podido deshacerse durante la conversación. No había olvidado las cosas crueles que él le había dicho la noche anterior. Se preguntó si Severus todavía pensaba que estaba mejor sin ella. Entonces no te importará si te digo que no quiero volver a verte nunca más? Preguntó Severus. El rostro de Lily de repente se entumeció de miedo. ¿Fue esto realmente todo? ¿Realmente la noche anterior no había significado nada para él? De repente se sintió sucia y usada. ¿Cómo podía Severus ser tan insensible? Si eso es lo que quieres, respondió ella, ocultándose detrás de una fingida indiferencia en un débil intento de proteger su orgullo. Tal vez sea lo mejor. Ambos estamos muy dañados, y esto es un desastre, y deberíamos concentrarnos en descubrir cómo ganar esta guerra de todos modos. Sintió que su voz estaba a punto de quebrarse y convertirse en un llanto si seguía hablando, así que simplemente se encogió de hombros de nuevo, como un maldito idiota sin nada inteligente que decir. Ningún otro gesto podría haber sido una forma menos adecuada de expresar la vorágine de sentimientos tórridos dentro de ella. Y Severus parecía tan tranquilo. ¿Honestamente no le importaba en absoluto? ¿Sabes lo que realmente pienso? Preguntó. Ella no respondió porque no quería empezar a llorar de nuevo. Creo que estamos enamorados, y creo que nos queremos más de lo que queremos respirar. Creo que somos mejores juntos que separados, y creo que deberíamos ser amantes. Creo que estás completamente de acuerdo con yo. ¿Estoy en lo cierto? Todavía parecía tranquilo. Tan molestamente tranquila. Gilipollas. Sin palabras, Lily miró fijamente a Severus, cuya fácil confianza la rozó como una cálida brisa. Por un momento, ella realmente había pensado que lo había arruinado todo que su corazón había sido remodelado tan completamente por el cambio de tiempo que ya no podía amarla como lo había hecho el otro Severus. Al mirar sus ojos oscuros ahora, no podía entender por qué alguna vez había pensado en esas cosas. Había una devoción inquebrantable en su mirada y un matiz de deseo que rápidamente la redujo a un montón de necesidades indefensas y sedientas. Todo lo que Severus tuvo que hacer fue extender su mano. Ella lo tomó y él la atrajo hacia sus brazos. Ella apoyó la cabeza contra su cuello y aspiró su aroma masculino. Los brazos de Severus la rodearon y su toque revivió su corazón herido. Se sentía tan bien y natural estar cerca de él que se olvidó por completo de lo incómoda que había sido antes. ¿Por qué pensaste que quería dejarte? Severus le preguntó. ¿Por qué casi lo hiciste? Me dijiste que era demasiado tarde. Olvida lo que dije, gimió, no quise decir nada de eso. Solo dije cosas horribles por enojo. Lo siento, te prometo que nunca volveré a lastimarte. No, no digas eso, dijo y se alejó de él para poder mirarlo a los ojos. No puedes cumplir esa promesa. Yo no podría cumplir esa promesa. Si vamos a estar juntos, es probable que nos lastimemos de vez en cuando. Tarde o temprano, uno de nosotros lo hará. O decir algo estúpido otra vez, y luego pelearemos, y los sentimientos se herirán. Sucede. Somos humanos, no un maldito par de malvaviscos. Las personas no pueden acercarse tanto entre sí sin que a veces se golpeen las cabezas. Eso es quedarse corto, dijo Severus, tú y yo tenemos una larga historia de colisiones mucho más grandes. Lo sé, y por eso es importante que tratemos de entendernos de ahora en adelante, dijo Lily, y le sostuvo la cara entre las manos con suavidad. Quiero que sepas que nunca más tendrás que temer que vuelva a rechazar una disculpa. Siempre te escucharé y siempre confiaré en que estás haciendo lo mejor que puedes. Si sucede algo malo, podemos superarlo juntos. Es justo, respondió Severus. Él tomó su mano y le plantó un beso. Pero puedo al menos prometerte que nunca te lastimaré. A propósito. Si alguna vez te hago llorar de nuevo, no descansaré hasta haberte compensado. Ella sonrió. En realidad, todavía estoy un poco dolorido por lo que dijiste anoche. ¿Te importaría compensarme ahora? Ella dijo. Ella le rodeó el cuello con los brazos y se acomodó en su regazo. Podía sentir que ella estaba duro. La manta, que había estado descuidando desde hacía algún tiempo, le cayó más abajo. Severus echó una mirada prolongada a su pecho expuesto y emitió un doloroso sonido gutural cuando se obligó a alejarse de él. Ahora no, dijo, y comenzó a abotonarse el resto de su camisa con grandes ganas, me puse esta ropa por una razón. Tengo que llegar a Dumbledore y decirle lo que voy a hacer. Envía una lechuza, sugirió Lily y besó su cuello. No estoy seguro de si eso sería suficiente. Y todavía tienen mi barrita. La quiero de vuelta. La deslizó suavemente fuera de su regazo y se puso de pie. Lily se dejó caer al suelo con un gemido. Ella apoyó la parte superior de su cuerpo en la silla y lo observó mientras intentaba arreglarse la ropa y el cabello durante un rato, hasta que se le ocurrió otro argumento convincente. Te dieron 24 horas para decidir, ¿verdad? Ella dijo. Aún faltan horas y horas para la medianoche. Tal vez deberías quedarte aquí conmigo y usar ese tiempo para pensar en esto unas cuantas veces más. Ya sabes, a fondo e intensamente, y desde todos los ángulos posibles. Severus dejó lo que estaba haciendo. Parecía que estaba pasando por una batalla interna que rápidamente terminó con una ansiosa rendición. Volvió su rostro hacia ella. Está bien. Si me quito la ropa, ¿prometes dejar de hacerlo con la insinuación? Pasaron el resto del día haciendo el amor, hablando, bañándose y comiendo juntos. Todo se sentía maravillosamente normal, como si fueran como cualquier otra pareja joven divirtiéndose en una tranquila tarde de domingo. Pero la luz del día finalmente se desvaneció y pronto volvió a ser de noche. Faltando una hora para la medianoche, Lily se encontró observando el segundo intento de Severus de vestirse. Ella yacía en su colchón en bata y seguía sus movimientos con ojos atentos, como si él estuviera realizando algún acto de estrictís inverso que de alguna manera todavía la excitara. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya contigo? Ella preguntó. No estaba segura de poder soportar más estar lejos de él. Sí. Quiero hacer esto solo, respondió Severus mientras se abrochaba la túnica, además, esto podría tomar toda la noche, y creo que tienes trabajo mañana. Todavía tengo que repasar todo nuestro plan con Dumbledore. Habían pasado parte del día esbozando tramas y estrategias. Hasta ahora, solo habían establecido lo básico. Severus aprovecharía el hecho de que actualmente se lo consideraba desaparecido en acción, y Dumbledore usaría sus conexiones en el ministerio para declararlo muerto y ayudarlo a asumir una nueva identidad. Pensando que había perecido en el fuego, Voldemort no intentaría encontrarlo, y Severus sería libre de continuar alimentando a la orden del Fénix con información detallada sobre los seguidores del Señor Oscuro. Uno por uno, sus mortífagos serían capturados, juzgados y encarcelados, y el propio Voldemort se quedaría sin aliados. Disolver a los mortífagos reduciría el poder y la influencia de Voldemort, pero aún tenían que encontrar una manera de hacerlo mortal nuevamente. Era trabajo de Lily descubrir cómo. Severus no conocía el secreto de la inmortalidad de Voldemort, pero seguramente sabría algo que la ayudaría a seguir el camino correcto. Juntos descubrirían la verdad y entonces todos serían libres. Lily había decidido no contarle a Severus sobre su viaje en el tiempo todavía. Era mucho que asimilar, y Severus ya tenía suficiente en su plato. No quería terminar su loco fin de semana con una serie de revelaciones aún más sorprendentes. Que había visitado el futuro, que había conocido y se había enamorado de otro Severus, que había visto el final de la guerra y que había regresado y tenido un hijo en secreto. Sería una larga charla y necesitarían un nuevo día para ello. Severus se alisó el cabello y se quitó el polvo de la túnica. Miró a Lily, que todavía estaba recostada en su colchón, y le sonrió. Todavía no puedo entender que hayas estado viviendo aquí durante meses sin sentir la necesidad de conseguir una cama adecuada. Prioridades, respondió Lily simplemente. He tenido cosas más importantes de que preocuparme que los muebles. Y nunca tengo invitados, así que realmente no importa cómo vivo. Ella se levantó y caminó hacia él. Pero supongo que eso está a punto de cambiar. Te prometo que tendré una cama nueva para el final de la semana, colocó sus manos contra su pecho y lo besó dulcemente. En realidad, hagamos de ella una cama doble. A la mañana siguiente, Lily llegó al trabajo con tal sonrisa en el rostro que Martina no podía dejar de molestarla con todo tipo de preguntas intrusivas sobre lo que había estado haciendo durante el fin de semana. Lily esquivó las preguntas de su compañero de trabajo con vagas no respuestas, aunque con gusto habría dicho la verdad si las circunstancias se lo hubieran permitido. Estaba ansiosa porque todos supieran que estaba enamorada de Severus Snape, pero se vio obligada a contenerse por el momento. Hasta donde el resto del mundo sabía, Lily y Severus no habían estado en contacto durante años, y era mejor que siguiera actuando como si nada hubiera cambiado. Después de todo, se suponía que estaba muerto. Seguía mirando el reloj y deseando que las horas pasarán más rápido. Ella ya extrañaba a Severus. Había prometido regresar con ella tan pronto como terminara su charla con Dumbledore. Aún así, no podía esperar a volver a verlo. Había algo que estaba desesperada por sacarse de su pecho. El gran secreto. No iba a ser una conversación fácil para ninguno de los dos. Su historia era extravagante, irregular y llena de cosas que todavía no podía explicar del todo. Asegurarle que ella no se había vuelto loca simplemente iba a ser bastante difícil en sí mismo, y mucho menos admitir que le había estado mintiendo sobre casi todo. No tenía idea de cómo iba a reaccionar él ante todas las cosas dolorosas, escandalosas e importantes que le había estado ocultando. Su viaje al futuro, su relación con el otro Severus, cambiar la historia, tener un hijo de James en secreto, estas revelaciones seguramente lo sacudirían hasta lo más profundo. Lily estaba nerviosa, pero también cautelosamente esperanzada. Severus tenía un corazón fuerte. Sabía que él la amaba lo suficiente como para entender por qué había hecho las cosas que había hecho. Seguramente al principio él se sorprendería y enojaría, no había forma de evitarlo, pero confiaba en que él sería capaz de perdonarla. Más que nada, ella sólo quería que la verdad saliera a la luz. Odiaba mentirle a Severus y odiaba estar sola con sus secretos. Se sentía como una bola de ácido que lentamente le estaba abriendo un agujero en las entrañas, como un muro que se interponía entre ella y el resto del mundo. Fue demasiado para un solo corazón. Compartir su carga con Severus iba a ser un alivio tan grande que estaba lista para soportar cualquier cantidad de maldiciones y gritos que su confesión provocara. Impaciente como siempre, Lily decidió salir temprano de la oficina ese día. Murmuró algo sobre un dolor de cabeza punzante y rápidamente se disculpó con Martina antes de salir. De camino a casa pasó por la tienda y compró una botella de vino. Tenía la sensación de que ella y Severus necesitarían desesperadamente un trago después de su gran revelación. Pasó las siguientes dos horas pensando en lo que iba a decir o, más bien, en cómo lo iba a decir. ¿Había siquiera una forma sencilla de hacer seis revelaciones escandalosas al mismo tiempo? Cuando escuchó que llamaban a la puerta, su estómago se revolvía con un cóctel de sentimientos encontrados, emoción, ansiedad, miedo y hormigueo de esperanza, y sintió que estaba a punto de estallar. Para bien o para mal, no podía esperar a terminar con esto de una vez. No podría haber estado más decepcionada cuando abrió la puerta y no vio a Severus sino a Alastor Moody, cuyo rostro disgustado reflejaba el de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con amargura. Nunca viniste a verme hoy. Teníamos una cita, gruñó. No, me ladraste una orden y decidí no escuchar, dijo, aunque la verdad era que había estado tan ocupada ayudando a Severus que había olvidado por completo que Moody incluso le había pedido que lo viera. Sí. Ya esperaba eso de ti, refunfuñó Moody. Déjame entrar. Hay algo que necesito decirte. Lily gimió y se hizo a un lado. No tenía ningún interés en nada de lo que él pudiera decir, pero no tenía sentido discutir con él. Moody era terco y no iba a irse hasta conseguir lo que quería. ¿Viniste aquí para darme una buena reprimenda? Preguntó y se cruzó de brazos. Vete, entonces, pero date prisa. Severus debería estar aquí en cualquier momento, y creo que no estará feliz de verte. No después de lo que hiciste. El rostro de Moody dio un extraño tic, como si una oleada de lástima hubiera atravesado su exterior frío como una piedra. Estuvo allí solo por un segundo, pero la dejó preguntándose qué lo había causado. Y luego ella se enteró. Él no vendrá, Evans. Las palabras la golpearon como un puño. Miró a Moody esperando encontrar una señal de que estaba bromeando, pero su rostro estaba tan duro y serio como siempre. Pero esa lástima todavía estaba ahí en sus ojos, como una señal de advertencia parpadeante, como velas negras en el horizonte y la habitación se sentía fría. Eso es lo que vine a decirte, continuó Moody cuando ella no pudo darle una respuesta verbal. Snape no volverá esta noche. De hecho, podría estar fuera por algún tiempo. Ella todavía no diría nada. Permitió que el silencio llenara el espacio entre ellos, como si esperara que le ofreciera una segunda opinión si lo escuchaba con suficiente atención. Pero el silencio no respondía a sus oraciones y no podía dejar de escuchar lo que acababa de escuchar. Ni las palabras ni sus aterradoras implicaciones. ¿Qué has hecho con él? Ella siseó. Si el miedo no la hubiera congelado, habría tomado su varita. Ha vuelto con Voldemort, respondió Moody. Lily cerró los ojos. Le zumbaban los oídos y sus pensamientos se sentían obstruidos, como si cada parte de ella estuviera tratando de ahogar el sonido de la voz de Moody y hacer que su terrible noticia desapareciera, como si bloquearlo fuera a cambiar lo que ya había sucedido. ¿Qué pasó? Preguntó con tono aburrido, aunque sentía que ya lo sabía. Moody se aclaró la garganta y sacó un papel de su bolsillo. Me pidió que te diera esto. Ella miró la nota. Tenía su nombre escrito y conocía la letra. Ella ni siquiera quería leerlo. Pero lo hizo, con dolor, tristeza y rabia hirviendo. Lo lamento. Volveré a ti, decía. Un mensaje simple, seguido de sus iniciales y nada más. Como un eco de la mentira que el otro Severus le había dicho, arrugó la nota en su puño y la dejó caer al suelo. No entiendo, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué? Dumbledore le dijo que... Entiendo que Dumbledore le dijo que lo hiciera, pero ¿por qué? Gritó. ¿Cuál es el punto? Teníamos un plan. También Dumbledore. Lili se dio la vuelta y dio unos pasos por la habitación, sintiendo que necesitaba patear algo. Tuvo que sentarse y respirar profundamente para mantener a raya su ira. Solo había pasado un día, pero ya se había acostumbrado a la idea de que Severus nunca tendría que volver a ser un mortífago. Todas sus esperanzas de una vida mejor para él ahora estaban destrozadas y se sintió como una gran bofetada en la cara. ¿Puedes explicarme qué hizo que Dumbledore pensara que podría ser una buena idea enviar a Severus de regreso con el hombre que acaba de asesinar a muchos de sus hombres? Dijo, y se sentó sobre sus manos para resistir el impulso de comenzar a golpear. Todo lo que estuviera al alcance de sus brazos. La lástima en los ojos de Moody ahora estaba teñida de arrepentimiento, y no parecía particularmente satisfecho consigo mismo cuando comenzó a hablar. Snape vino a vernos ayer alrededor de la medianoche, comenzó Moody. Nos dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a la orden a luchar contra Voldemort. Su única condición era que le ayudáramos a fingir su muerte, para qué, no necesito que me cuentes nuestro plan. Lily espetó, necesito que me digas por qué Dumbledore lo rechazó. Sus ojos ardían cuando lo miró fijamente y eso lo hizo estremecerse. Seguro que fue la primera vez. No creía haber visto nunca a Moody encogido de miedo delante de nadie. Dumbledore pensó que Snape sería más útil para nosotros si continuaba trabajando en el interior, respondió Moody. Dijo que estaríamos desperdiciando una rara oportunidad de tener ojos y oídos en el círculo íntimo de Voldemort si permitíamos que Snape pasara a la clandestinidad. Así que obligó a Severus a regresar allí y arriesgar su vida solo porque le gusta jugar sus pequeños juegos. Lily gritó y se puso de pie. Las pelotas caídas de Merlin, no puedo creer que Dumbledore le haya hecho esto otra vez. Se mordió a los dientes cuando se dio cuenta de lo que había dicho. De nuevo. Esa era una palabra que debería haberse guardado para sí misma. No había necesidad de esa palabra nuevamente. En este mundo, donde todos los recuerdos de la última vez que Dumbledore hizo a Severus su esclavo solo existían en su mente. Por suerte, Moody no pareció desconcertada por su peculiar elección de palabras. ¿Por qué estás tan molesto? Creo recordar que fuiste tú quien sugirió por primera vez que la orden debería usarlo, dijo en su lugar. Solo cuando su alternativa era cadena perpetua. Ella argumentó. Se nos ocurrió otra manera de que él nos ayudara. No había necesidad de que volviera con Voldemort ahora. Yo no quería esto. Entonces deberías haber tenido más cuidado con lo que deseabas, dijo Moody. ¿De dónde crees que sacó Dumbledore la idea? ¿Y por qué crees que dio todos esos problemas para probar la lealtad de Snape? No fue para ver si podía ser redimido fue para ver si podía ser controlado. Si te refieres a lo hagas o no, nos mostraste que podía usarse como arma y que podía ser controlado a través de ti. Eres su correa. Ahora era el momento de que Lily se estremeciera, mientras un sentimiento de culpa demasiado familiar le apretaba el corazón. Por mucho que odiara admitirlo, Moody estaba teniendo sentido. Dumbledore no se habría interesado en Severus si ella no hubiera insistido en que lo hiciera, y Severus no se habría obligado a unirse a la orden si ella no hubiera estado allí para darle un empujón. Había mantenido a Severus fuera de Azcaban solo para atraparlo en una jaula mucho mayor. Se sentó en su silla y bajó la cabeza. Cada vez que intentaba hacer algo bueno, solo terminaba empeorando las cosas. Por si sirve de algo, yo estaba en contra de esto, dijo Moody. Su voz se había vuelto un poco más suave y la lástima que había en ella ahora era imperdible. No apruebo la forma en que Dumbledore ha estado tratando a Snape. El chico necesitaba aprender la lección, pero maltratarlo en ese muelle, pensé que iba demasiado lejos. En cualquier caso, pensé en enviarlo de regreso a su el ex maestro era innecesario. Snape tenía el mejor plan. Deberíamos haber usado su información privilegiada y derribar a Voldemort mientras aún se está recuperando de nuestro último ataque. Entonces, ¿por qué dejaste que sucediera? Lily preguntó débilmente. Si desapruebas los métodos de Dumbledore, ¿por qué le permites hacer estas cosas? Porque él es nuestro líder, respondió Moody. No siempre estoy de acuerdo con él. La mayoría de las veces, ni siquiera me gusta lo que hace. A veces, incluso me hace preguntarme por qué recibo órdenes de él. Pero lo hago, porque es necesario. Es necesario, porque necesitamos ganar esta guerra y nunca llegaremos allí sin él. Lily negó con la cabeza. ¿Eso es lo que quiere que creamos, no? Ella dijo que todos estaríamos perdidos sin él. Quiere mantenernos a todo una raya. Moody no dijo nada. Snape se pondrá bien, le dijo después de una breve pausa. Es ingenioso, inteligente y valiente. También es muy poderoso para su era. Nunca he visto a nadie con una mente más fuerte. Si alguien puede sobrevivir a esto, es él. Lily levantó la vista y lo miró a los ojos. Allí estaba otra vez. Confianza, viniendo de la persona más desconfiada que jamás había conocido. ¿Dónde se encontraba Moody en el gran juego? ¿Cuándo volverá Severus? Ella preguntó. No me digas que ya no puedo verlo. Moody se encogió de hombros. Depende de él. Tiene que asegurarse de no haber perdido la confianza de su maestro antes de volver con nosotros. No deberías intentar ponerte en contacto con él mientras tanto. Su conexión con nosotros debe permanecer absolutamente confidencial. Tú, yo, Dumbledore, Lupin y Potter somos los únicos que sabemos que él está trabajando para nosotros. Nadie más puede saberlo. ¿Y qué espera nuestro benévolo líder que haga? Supongo que él también tiene algo especial planeado para mí. Por así decirlo, respondió Moody con un suspiro. Me han asignado informarle que su asociación con la orden del Fénix ha llegado a su fin. Lily frunció el ceño. Espera, ¿me estás dando la patada? Moody puso los ojos en blanco. Esto no puede ser una sorpresa para ti, Evans. Nos has abandonado, nos has mentido y has ignorado y desobedecido deliberadamente las órdenes que te habían dado. Desperdiciaste tu última oportunidad. Cuando no lograste entregar a Snape a las autoridades. Odio verte partir, pero debes entender que es muy difícil defenderte en esto. Es bastante justo, dijo. Bueno, al menos no tengo que responderle a Dumbledore nunca más. Moody entrecerró los ojos. ¿Por qué lo desprecias tanto? No todo esto puede ser por culpa de Snape. Comenzó mucho antes del fin de semana pasado. Lily se tomó un momento para pensar en cómo justificar su resentimiento hacia el viejo mago sin revelar demasiado. Dumbledore piensa que todos somos solo peones en su pequeño juego, dijo. Cualquiera es prescindible para él, siempre y cuando gane. Él la miró fijamente y ella pudo ver que sus palabras superaban sus defensas habituales. Solo podía esperar que echaran raíces en algún lugar del fondo de su mente, y que tuviera la fuerza para hacer algo la próxima vez que Dumbledore decidiera jugar con la vida de otra persona. Dumbledore es quien es. No hay forma de eludir lo bueno o lo malo de él, dijo finalmente. Pero sin él, no tenemos nada. Estás tú. Y estoy yo, dijo Lily. El mundo está lleno de gente. Todos somos mezquinos y sin sentido y, sin embargo, todos tenemos el potencial de cambiar la historia. Ella lo dijo, aunque era muy consciente de que se le escaparía la escala completa de sus palabras. No tenía idea de cuán literalmente se refería a ellas. Debería irme, dijo Moody. Cuídate, Evans. Mantén los ojos y los oídos abiertos y nunca abandones la lucha. Acabas de echarme de la orden, ¿recuerdas? Lily se burló. Moody se encogió de hombros. Hay otras formas de luchar. Él la dejó con eso. Lily se quedó quieta en medio de su húmedo y frío apartamento durante mucho tiempo una vez que él se fue. Luego agarró la botella de vino que había comprado y se la bebió sola, y lloró, maldijo y se preocupó por Severus hasta que se enfermó. Las siguientes semanas fueron horribles. No tenía idea de si Severus estaba vivo o muerto. No le envió más notas, ni cartas, ni siquiera códigos secretos o pistas para hacerle saber que se encontraba bien. La estaba volviendo loca, pero lo único que podía hacer era quedarse quieta y esperar. Buscarlo solo lo habría puesto en mayor peligro. Pasó tantos días desperdiciados y noches sin dormir sintiéndose como si estuviera bailando sobre el filo de un cuchillo, ocupándose de sus asuntos y fingiendo que no pasaba nada cuando apenas podía respirar entre preocuparse por Severus y tratar de descubrir qué hacer a continuación. En lo que respecta a Voldemort. Luego, en una tarde nevada de principios de febrero, Severus regresó. Ella estuvo trabajando hasta tarde ese día. Martina y todos los demás se habían ido a casa, pero ella había inventado excusas para quedarse en la oficina. Últimamente, había llegado a odiar la omnipresente tranquilidad de su hogar y, a menudo, se quedaba sentada en su escritorio todo el tiempo que podía, haciendo cualquier tarea sin sentido que se le ocurriera solo para evitar volver a casa, donde lo único que podía hacer era preocuparse. De repente, una nube de luz brillante y reluciente llegó hasta ella a través de la pared. Ella lanzó un grito, pero luego se dio cuenta de que la luz tenía la forma de una cierva. —¡Seth! Ella gritó. Definitivamente era su patronus, pero no podía verlo por ningún lado. Ella todavía estaba sola en la oficina. La cierva plateada flotó lentamente a su lado y se detuvo junto a la puerta, como si la instara a seguirla. Rápidamente agarró sus cosas y fue tras ello. La cierva la guió por el pasillo y subió las escaleras, hasta la puerta que conducía al techo. Se disolvió allí, dejándola con el aire frío de la noche, la nieve que caía y las estrellas sobre las luces de la ciudad. Le tomó un tiempo darse cuenta de Severus. Estaba de pie en silencio contra la pared cerca de la puerta, donde las sombras eran largas y negras. Apenas podía ver dónde terminaba la oscuridad y dónde empezaba él. Oye, suspiró y su corazón dio un vuelco. Quería correr hacia él, pero algo en él le advirtió que mantuviera la distancia. Parecía demacrado y tenso, como un arco demasiado tenso, y ella tuvo la extraña sensación de que el más ligero toque podría haberlo destrozado. Lo que más la puso nerviosa fue su silencio y el hecho de que ni siquiera la miraba directamente. Su mirada era evasiva, como si se hubiera vuelto un poco loco. Ella dio un paso vacilante hacia él. Eres. Su servidor más leal, una vez más. Su voz sonaba tan profunda y tranquila como siempre. Fue un alivio escuchar esa voz familiar. Pero claramente algo estaba mal. ¿Qué le había hecho Voldemort? Dime, dijo. Fuera lo que fuese, no podría ayudarlo si no sabía exactamente qué era lo que le molestaba. Los ojos salvajes de Severus finalmente se fijaron en ella. Había una de terror en ellos. Regresé con el señor oscuro y le pedí perdón por mi ausencia, comenzó. Le dije que había sido capturado por Dumbledore y sus hombres, y que me habían torturado para obtener información. Le dije que habían fracasado, por lo que habían tratado de negociar conmigo, ofreciéndome mantenerme fuera de prisión si funcionaría para ellos. Dije que estaba de acuerdo, pero solo para darle la vuelta a Dumbledore. Que en su lugar iba a espiarlo, si el señor oscuro así lo deseaba. Lily exhaló. Había estado conteniendo la respiración todo el tiempo que Severus había estado hablando. Aún así, sentía que no podía respirar del todo, como si sus palabras hubieran devorado todo el aire fresco a su alrededor. La estrategia de Severus había sido temelaria, casi mortal, y se sentía mareada solo de pensar en lo cerca que había estado de que le quitaran la cabeza del cuerpo. Sin embargo, a juzgar por la forma en que Severus gimió cuando cambió su peso de un pie a otro, supuso que no había salido completamente ileso del engaño. ¿Estás adolorido? Ella preguntó. Ella todavía no se atrevía a tocarlo. Parecía tan frágil. Severus hizo una mueca ante ella. Creo que me creyó desde el principio, dijo. Pero supongo que quería recordarme el alcance de su misericordia, en caso de que tuviera la tentación de volverme contra él. Recompensó mi lealtad con regalos y oro, pero también sintió la necesidad de castigarme por improvisar. No no le gusta que lo anulen, ni siquiera cuando él se beneficia de ello. Lily ladeó la cabeza. Su vaguedad la estaba inquietando. ¿Qué hizo él? Lo soporté, ladró, y Lily retrocedió reflexivamente. Parpadeó, claramente avergonzado por su repentino ataque de ira. Lo siento, dijo, y se miró los pies. Fue solo dolor, y lo conozco. No puede quebrarme. Lily apretó los puños, luchando por contener las lágrimas. Sintió el eco de sus sufrimientos como si ella misma hubiera sido torturada y trató de no derrumbarse. Tenía que ser fuerte por él. La legilimancia fue más difícil cuando invadió mi mente para ver si estaba diciendo la verdad, continuó Severus, y palideció ante el recuerdo. Por eso elegí ocultar mi mentira en una verdad. La historia que conté correspondía con recuerdos que ya tenía en mi cabeza, así que no tuve que inventar demasiado. Él la miró de nuevo, pero sus ojos parecían mirar a través de ella en lugar de mirarla a ella. Utilicé una técnica disociativa con el resto, dijo. Su respiración se estaba volviendo dificultosa, como si se estuviera agotando solo de pensar en ello. Escondí todos tus recuerdos en mis fantasías. Engañé a mi mente haciéndole pensar que lo que pasó entre tú y yo no era real para que él pensara que eran solo visiones de un sueño, esta vez, Lily no pudo evitar acortar la distancia entre ellos. Ella extendió la mano y le acarició la cara con los dedos. Cerró los ojos y se estremeció ante su toque, como si no fuera hasta ahora cuando se dio cuenta de que ella realmente estaba allí, que no había soñado que ella lo amaba. Ella lo rodeó con sus brazos suavemente y lo abrazó hasta que su corazón comenzó a sentirse completo nuevamente. Lamento no haber regresado antes, dijo. Quería estar seguro de que no me estaban vigilando. Si los hubiera guiado hasta ti, no importa eso. Ya se acabó, dijo, aunque sabía que estaba mintiendo. Deja todo esto atrás. No dejes que las cosas que él hizo te persigan más. No se trata de lo que hizo, dijo Severus mientras acariciaba su cabello. Puedo lidiar con el dolor. Puedo lidiar con que mi mente sea invadida. Podía sentir su pecho subir y bajar en un profundo y silencioso suspiro. Es solo que me di cuenta de que tendré que hacer esto por mucho, mucho tiempo. Su voz sonaba cansada y angustiada, como si saliera de un hombre mucho mayor, como si perteneciera al otro Severus. Y ella podía imaginarse en qué estaba pensando. Esa vasta e ineludible oscuridad delante de él que no tenía fin a la vista. Todas las mentiras que tendría que decir. La soledad y el peso de todo. El olor a sangre en el aire, ella lo abrazó con más fuerza. Tenemos que repensar nuestro plan, dijo. Estás atrapado con Voldemort y a mí me expulsaron de la orden. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué más podemos hacer? Respondió. Voy a seguir haciendo lo que hago hasta que el Señor Oscuro haya sido derrotado. Aún puedes ayudarnos descubriendo cómo convertirlo en mortal. No necesitas la orden del Fénix para eso. Ella asintió. Derribar a Voldemort seguía siendo su principal prioridad. Absolutamente todo dependía de ello. Pero mientras tanto, tuvo que hacer algunos ajustes desagradables a su plan original. Seth, hay algo que necesito preguntarte, comenzó, y se alejó un paso de él para poder mirarlo a los ojos. Antes de encontrarnos, me puse en contacto con alguien que sabía todo sobre los planes de Voldemort. Alguien cercano a él, alguien que podía decirme exactamente quiénes serían sus próximos objetivos. Así es como supe a quién advertir cuando estaba pretendiendo ser un vidente. Severus asintió y entrecerró los ojos con curiosidad. Ella supuso que él también se había estado preguntando sobre eso. ¿Quién fue? Lilith mordió el labio. Como sabes, le dije a Dumbledore y a los demás que eras tú, dijo. Por favor, no corrijan esa idea errónea. Si alguien más descubre quién fue realmente, la vida de alguien correrá gran peligro. Respiró hondo antes de pasar a la parte difícil de su petición. Seth, voy a tener que pedirte que confíes en mí en esto. Por favor, no me hagas revelar el nombre de mi fuente antes de que todo esto termine. Te prometo que te diré todo lo que quieras saber una vez que he vencido a Voldemort, hasta entonces, es demasiado peligroso para ti saber las cosas que yo sé. Si Voldemort irrumpe en tu mente, exhaló bruscamente y se mordió a los dientes. No puedo correr ese riesgo. Simplemente no puedo. Era una mentira escondida en una verdad. Otra cortina de humo que conjuró para proteger su gran secreto. Gran parte de lo que acababa de decir era técnicamente cierto, pero tenía que guardarse todas las cosas importantes para sí misma. No había nada que ella no hubiera hecho para evitar que Voldemort descubriera la verdad. Incluso si eso significaba que tenía que seguir mintiéndole a Severus durante el tiempo que fuera necesario para terminar la guerra. Pero aún así, le hizo sangrar el corazón. Había estado tan cerca de compartir su secreto con él. ¿Tendría alguna vez la oportunidad de decirle la verdad? Severus le frunció el ceño. Obviamente estaba luchando con un fuerte impulso de exigirle que le contara todo de una vez. Pero al final pareció tragarse su sed de conocimiento y ya sintió con la cabeza. Lo prometo, dijo. Gracias, suspiró Lily y enterró su rostro contra su pecho. Se quedaron así por un momento. Lily apoyó su cabeza contra él y escuchó los latidos de su corazón, mientras Severus le acariciaba el cabello con movimientos lentos y tiernos. Su cuerpo estaba caliente, pero la nieve se filtraba a través de su ropa y ella empezaba a temblar. Finalmente, Severus rompió el silencio. Tienes razón acerca de los riesgos que implica pasar demasiado tiempo con el señor oscuro. Tal vez no deberíamos vernos hasta que la guerra termine, dijo. Si se entera de nosotros, morirás. Lily se alejó de él. Sef, ambos podríamos estar muertos mañana, o pasado, o pasado. ¿Quién sabe cuánto durará esta guerra? Lo que sí sé es que me voy a arrepentir. Si pierdo una sola oportunidad de estar contigo. Ella lo agarró firmemente por la parte delantera de su túnica. Elijo esto, incluso si termina siendo mi muerte, continuó. Quiero estar ahí para ti en cada paso agotador del camino, porque juntos somos más fuertes. Tos contra el mundo, ¿recuerdas? Severus no dijo nada a eso, pero sus ojos eran oscuros, suaves y fascinantes, y cuando la agarró y la besó, ella sintió como si todos sus problemas le hubieran desaparecido. Y, sin embargo, sabía que era sólo una ilusión. Sus problemas no iban a ninguna parte. Sus besos no podían hacer que la oscuridad o el frío desaparecieran, y su pasión no podía arreglar el mundo. Severus todavía estaba encadenado a Voldemort, ella todavía estaba sola con sus secretos, y ninguno de los dos sabía cuánto tiempo tendrían que seguir con sus mentiras hasta que todo estuviera bien. Esa noche, Lily tuvo un sueño. Fue un sueño extraño e inquietante que la arrastró a través de una variedad de escenarios tumultuosos, pero ya había olvidado la mayor parte incluso antes de despertar. La única parte que la siguió hasta el mundo de la vigilia fue la extraña conversación que tuvo cerca del final. Estaba parada en una colina al borde de un vasto océano y bajo un cielo infinito que parecía desangrarse en el mar. A su lado, vio a Dumbledore, excepto que no se parecía mucho al Dumbledore que conocía ahora. Se parecía más a ese otro Dumbledore, el que había conocido años y años atrás en un lugar que ya no existía. No recordaba cómo habían llegado allí, pero tenía la sensación de que había estado con él durante mucho tiempo. Ambos miraban hacia el horizonte rojo sangre y vieron cómo se volvía verde pálido y luego negro, hasta que el cielo estalló en más estrellas de las que ella había visto jamás. Magnífico, ¿no? Dijo Dumbledore. Pensar que hay mundos y más mundos ahí fuera, mucho más allá del alcance de nuestros limitados sentidos. Parece un caos, pero allí arriba todo está en un orden sublime. Se quedó mirando el cielo deslumbrante y por un momento sintió que podía ver todos esos mundos alrededor de las estrellas distantes y miraba con suficiente atención. Nunca deja de sorprenderme esta compleja maquinaria que gobierna nuestro universo, continuó Dumbledore. Nunca uno se siente tan pequeño y mortal como cuando contempla la perfección del tiempo y el espacio. Se volvió hacia Lily, de repente, sus ojos parecieron helados y peligrosos. Pero no te sientes así, ¿verdad? Preguntó. Has sido cegado por el sol. Ya no puedes ver lo insignificante que eres. Si estás tratando de avergonzarme por estar viva, por favor ahorra el aliento, respondió Lily. Elegí la vida. No solo mi vida, sino también las vidas de todas las personas que he salvado. Nunca me arrepentiré de eso. Dumbledore chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. ¿Sigues intentando perturbar el universo? Veo que no has aprendido la lección, dijo. Ya deberías saber que no es prudente desafiar al destino. Si existe el destino, ¿cómo podría un insignificante mortal como yo siquiera desafiarlo? Preguntó Lirio. Hasta que un poder superior me derribe, seguiré haciendo lo que tengo que hacer. Nunca más me engañarán ni intimidarán para que no haga lo correcto. Entonces quizás no seas un peón después de todo. Quizás seas la reina, sonrió Dumbledore, y luego se inclinó tan cerca de ella que su nariz quedó a solo unos centímetros de su cara. Tenía el mismo aspecto de siempre y, sin embargo, de alguna manera también monstruoso. Eso no significa que no seas simplemente una pieza en el juego de otra persona. Quería decir algo, pero de repente su lengua se puso rígida y su mandíbula se sentía tan pesada que ni siquiera podía abrir la boca. Un grito ahogado sacudió su cuerpo, pero Dumbledore nunca dejó de sonreírle. Perteneces a la compañía de Cleopatra, Euridice lleva, los ojos de Lili se abrieron de golpe. Estaba despierta, pero las palabras que Dumbledore le había dicho todavía resonaban dentro de su cabeza. Por un momento, sintió la necesidad de obligarse a volver a dormir solo para oírlo terminar la frase, pero el sueño ya se estaba escapando de su mente como agua que fluye por un desagüe. Pronto apenas podía recordar nada de eso. Se sentó y se tomó un momento para volver a familiarizarse con su entorno. El inquietante sueño la había dejado con la sensación de haber sido expulsada de la realidad. Pero allí estaba ella, justo donde esperaba encontrarse, en la comodidad de su propia cama familiar, arropada bajo la colcha de retazos que Petunia le había regalado para Navidad. Vio sus anteojos para leer en su mesa de noche, justo donde los había dejado, justo al lado de la taza de té que había bebido la noche anterior. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de ella podía ver a su lechuza Sitchet posada en su refrigerador. Ella la estaba mirando. Lily se había olvidado de dejar salir al pobre pájaro antes de quedarse dormido. Era de mañana y el mundo parecía perfectamente normal. Un poco más inesperado, aunque nada desagradable, fue la visión del cuerpo casi desnudo de Severus tirado al otro lado de la cama. Él no había estado allí cuando ella se quedó dormida. Ella lo miró fijamente respirando uniformemente mientras dormía, y estaba a punto de extender la mano y tocarle el brazo cuando de repente recordó qué día era. Eso hizo que su corazón se hundiera, como si de repente se hubiera llenado de piedras. Dejó a Severus durmiendo en el dormitorio, agarró su bata de baño y salió a fumar. Su lugar actual no era exactamente espacioso, pero tenía un pequeño balcón que era lo suficientemente grande como para permitir que una persona disfrutara de una taza de té o un cigarrillo en el aire fresco de la ciudad. Se sentó allí, contemplando los tejados de su rincón de Londres y lanzando bocanadas de humo al aire fresco de octubre, y se preparó para que la ansiedad hiciera efecto. Muy pronto, sus pensamientos volaban sobre la ciudad y el condado, en algún lugar mucho más allá de las ciudades, las carreteras y los campos, hasta que se encontró imaginándose frente a una casa concreta en Cornwall. Esa casa tenía un jardín trasero lleno de manzanos y rosas, una puerta de entrada azul y paredes cubiertas de enredaleras. Y dentro de esa casa vivía una familia de tres personas. Un padre orgulloso, una madre feliz y un niño sano de siete años que no tenía ninguna preocupación en el mundo. Lily tenía 27 años. Habían pasado más de ocho años desde que tropezó con el arco, más de siete desde que dio a luz a Harry. Habían pasado más de seis años desde que ella y Severus se habían convertido en amantes. Todavía no sabía nada sobre Harry. No había visto a su hijo desde el día en que lo entregó. Su ausencia todavía se sentía como una vieja herida que nunca había sanado del todo, una que comenzaba a doler cuando los días se volvían oscuros y fríos, o en mañanas como esta cuando el olvido no era una opción. Había habido ocasiones en las que había estado peligrosamente cerca de visitarlo solo para asegurarse de que estaba bien, pero siempre se había controlado en el último minuto. Incluso en su momento más débil cuando extrañaba tanto a su hijo que sentía que su pecho estaba a punto de abrirse había logrado recordarse a sí misma que Harry estaba mucho mejor sin ella hasta que Voldemort se fuera para siempre. Miró el cielo brillante y se preguntó si el sol brillaría todo el día. Se sentía casi perverso tener un clima tan hermoso en un día tan sombrío. Era Yowen, el día en que debía morir. Y, sin embargo, aquí estaba ella, celebrando el sexto aniversario de la muerte de la otra Lily, y todavía no estaba segura de si se suponía que debía sentirse culpable, afortunada o descarada por estar viva. Se había sentido así todos los años desde que cruzó esa fecha mágica que marcó el punto en el que oficialmente se había vuelto mayor que la otra Lily, como si tuviera que disculparse por sobrevivir a sí misma. Ella también siempre pensaba en Harry, y trataba de imaginar qué clase de niño se había convertido cuando estaba al cuidado de sus padres adoptivos. Días como estos eran dolorosos recordatorios de lo mucho que se estaba perdiendo, de lo mucho que todavía tenía que hacer, de cómo se sentía aplastada bajo la gran rueda del tiempo. Los años habían pasado muy rápido. Cuanto mayor se hacía, menos atención prestaba al paso del tiempo. Cuando era más joven, cada año se sentía como un capítulo separado en su vida, claramente diferente de los años anteriores y posteriores. Ahora, todos los días, meses e incluso años parecían mezclarse en uno solo, y a menudo no podía decir si ciertas cosas habían ocurrido hacia dos, tres o cuatro años. Por otra parte, las constantes de su vida no habían cambiado en años. Si bien había pasado por varios trabajos, apartamentos y peinados, ciertos hechos desagradables en su vida seguían siendo los mismos. Voldemort todavía estaba vivo, Severus todavía pretendía ser un mortífago y ella todavía no le había contado a Lies sobre su vida. Viaje al pasado. Su vida estaba estancada, todo porque no había podido encontrar una manera de evitar la inmortalidad de Voldemort. Lo había intentado, pero hasta el momento sus esfuerzos no la habían llevado a ninguna parte. Había seguido todas las pistas, probado todas las teorías y agotado todos los recursos hasta el punto de convertirse en una experta en el tema de los diversos, y en su mayoría ineficaces, métodos para engañar a la muerte, pero ninguno de ellos parecía aplicarse a el Señor Oscuro. Se estaba quedando sin ideas y sin tiempo. Pero no todo fue malo. Al menos el poder de Voldemort había disminuido mucho desde el pico de su terror. Gracias a la Orden del Fénix, sus hombres se habían reducido a un pequeño grupo de devotos leales que ya no tenían los recursos para llevar a cabo el tipo de ataques elaborados por los que alguna vez fueron famosos. Con la ayuda de Severus, la Orden logró frustrar muchos de los planes a largo plazo de Voldemort y capturar a la mayoría de sus seguidores. Severus también había sugerido proteger a los estudiantes de Hogwarts del atractivo de Voldemort ofreciéndoles orientación y oportunidades alternativas para ganar poder, amigos y conocimiento. Todo esto había convertido a los alguna vez temidos mortífagos en un puñado de fanáticos, incluidos Severus, y el propio Voldemort se había sumergido profundamente. El mundo mágico había disfrutado de un respiro inusualmente largo en su ausencia, y las tensiones que habían aumentado tras el incidente del ministerio habían disminuido. Todavía había algo de hostilidad en el aire, pero el odio y la sed de sangre que alguna vez se habían filtrado desde todos los rincones de su mundo habían dado paso a algo mejor. Mucha gente afirmó que Voldemort era cosa del pasado, que nunca iba a recuperar su antiguo estatus como la mayor amenaza para su mundo. Lily no iba a contar con eso. Su hijo estaba creciendo rápidamente. Ella no podía evitar que se convirtiera en el mago para el que nació. Pronto, comenzaría a mostrar signos de magia, si no lo había hecho ya, y entonces solo sería cuestión de tiempo antes de que sus padres adoptivos se vieran arrastrados al mundo de la magia. La verdad sobre su ascendencia eventualmente saldría a la luz, y entonces Lily sería incapaz de protegerlo de Voldemort. Necesitaba deshacerse de Voldemort de una vez por todas, y necesitaba hacerlo antes de que descubrieran a Harry. Estos oscuros pensamientos la perseguían cada Ayawayen. Año tras año, se encontró reflexionando sobre sus victorias y derrotas y preguntándose si había cometido un error. Había elegido la vida antes que la muerte, pero ¿era este el precio que había pagado por ello? Esta eterna incertidumbre, el sonido de un trueno lejano que la mantenía despierta por las noches, la sombra que se acercaba cada vez más a su hijo, estaba empezando a temer haber sido tonta al pensar que encontraría otra forma de derrotar al señor oscuro. La otra Lily había perdido la vida antes de que realmente hubiera comenzado, pero al menos había salvado a su hijo mediante su sacrificio. Lily había desperdiciado su única oportunidad de salvar a Harry al negarse a darse por vencida. ¿Iba a sufrir su destino? Sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Cada vez, cada año. Nunca pasó a Ayawayen sin llorar al menos una vez. Pero las lágrimas tendrían que desaparecer antes de que volviera a entrar. No habría sabido cómo explicarle a Severus. Él nunca le exigió que compartiera sus pensamientos con él, y ella nunca le exigió que le contara los suyos. Era una de sus reglas, un respeto mutuo por el hecho de que ambos habían pasado por cosas de las que no querían ni podían hablar, ni siquiera entre ellos. Sabía que Severus tenía que ver y hacer cosas indescriptibles como mortífago, y él sabía que había algo en su pasado que aún no estaba lista para contarle. El vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de ese silencio. Aún así, ella prefirió ocultarle sus lágrimas. Ella no quería que él pensara que él podría ser la causa de ellos. La verdad era que Severus era la única fuente verdadera de alegría y felicidad en la vida de Lily. Sin él, ella ya se habría derrumbado. Habían pasado los años, pero su pasión por él no se había enfriado. Todavía era fascinante, enloquecedor y absolutista, el centro de gravedad de su caótica existencia. Amarlo hizo toda la diferencia en el mundo, a pesar de que sólo podían verse rara vez y en secreto. Se conformaron con lo que podían tomar. Severus usualmente venía a verla unas cuantas veces al mes, y se quedaba y la amaba hasta que uno de ellos tuviera que regresara al trabajo. Tenía un lugar propio cerca de la botica donde trabajaba, pero Lily nunca la había visitado. Era mucho más probable que él recibiera invitados mortífagos sin previo aviso que ella. A veces, tenían citas en la ciudad o en el bosque, siempre en lugares anónimos, abandonados y protegidos donde nadie pudiera encontrarlos, pero por lo general preferían la seguridad del hogar bien protegido de Lily a riesgos innecesarios. También evitaba hacer un patrón con sus visitas, por si alguien sospechaba de sus rutinas, y nunca se mandaban mensajes. Lo que hicieron ya era bastante peligroso por sí solo y ninguno de los dos quería empeorarlo. Ambos eran muy conscientes del hecho de que cada momento que pasarán juntos podría ser el último. Rara vez hablaban de ello, pero siempre estuvo presente en los besos prolongados que se dieron antes de separarse. La pasión entre ellos era inseparable de la desesperación. Una vez, Severus había desaparecido durante dos meses enteros sin dejarle saber a Lily dónde estaba. Voldemort había ido a Rumanía para persuadir a los vampiros locales a unirse a él, y había insistido en que Severus fuera con él. Había sucedido tan repentinamente que Severus no había tenido la oportunidad de decirle a Lily que iba, y ella casi había perdido la cabeza pensando que había muerto. Y entonces él reapareció un día y ella volvió a perder la cabeza. Amar a Severus significaba todo para ella, pero era agotador. También estaba solo. Habían sido amantes durante más de seis años y, sin embargo, ella y Severus todavía no podían vivir juntos. Nunca habían ido juntos al cine, ni a un restaurante, ni a una fiesta, ni a un parque de diversiones. Ni siquiera habían salido juntos a dar un paseo adecuado. Lily no podía presentarle a Severus a sus amigos, ni llevarlo con ella cuando Petunia la invitaba a cenar, y no podía decirle a nadie que estaba en una relación. Su amor debía mantenerse contenido dentro de las paredes de su pequeño apartamento. Si ella no encontraba una manera de derrotar a Voldemort, ¿era esto todo lo que tendrían? Lily dio una última calada a su cigarrillo y lo apagó, y luego instantáneamente encendió otro. Necesitaba esperar un poco más antes de que dejara de llorar. Cuando Lily volvió a entrar, encontró su pequeña mesa de comedor preparada para dos, la radio estaba encendida y sonaba una melodía melancólica de de peche mode y la habitación olía a tostadas recién hechas, naranjas y té de bergamota. Severus se había levantado y estaba preparando el desayuno junto a la estufa en pantalones de pijama, completamente inconsciente del inmenso consuelo que le brindaba con solo permanecer allí realizando sus rutinas del sábado por la mañana. Se tragó su pena y su culpa y se rindió al deleite que le brindaban momentos felices cotidianos como este. Su espalda parecía tan cálida y acogedora que ella simplemente tuvo que presionarse contra ella y plantar un beso justo debajo de su nuca. Tienes la nariz fría, dijo, en ese tono juguetón y severo que alguien que no lo conocía tan bien como ella podría haber tomado por una queja genuina. Tu espalda está caliente, ronroneó contra su piel. Se dio la vuelta y la besó en los labios, en el cuello y nuevamente en los labios. A veces me parecía una gran vergüenza ser la única que sabía lo amable y cariñoso que era este hombre. Si ella muriera hoy, alguien en el mundo sabría esta maravillosa verdad sobre él. No te oí llegar anoche, dijo y rodeó su delgado cuerpo con los brazos. Era tarde. Estabas profundamente dormido. Podrías haberme despertado. ¿Y perturbar tu sueño y enfrentar tu ira? Preferiría pellizcarle el trasero al señor oscuro. Ella le sonrió y le dio otro beso rápido. Luego se sentó a la mesa y se sirvió una taza de té, mientras Severus regresaba a la estuza y comenzaba a freír unos huevos. Podría haberlo hecho todo con magia, por supuesto, pero le gustaba cocinar con sus propias manos, especialmente para ella. Ambos siempre intentaron aprovechar al máximo el tiempo que pasaban juntos. Yo también me quedé hasta tarde en la oficina, dijo y bostezó. He estado trabajando en este artículo extenso sobre la corrupción en el departamento de justicia. Me tomó toda la tarde, pero finalmente lo terminé. Estará en la edición del domingo. ¿Otro golpe al ministerio? Preguntó Severus. No sabía si sonaba divertido o preocupado. Cuidado, o pronto se les ocurrirá una excusa para enviarte a Azkaban. Pueden intentarlo, respondió ella. Si me encierran, solo demostrarán mi punto. Aunque sus intentos de derrotar a Voldemort no habían tenido mucho éxito, Lily había encontrado una manera de ser útil siguiendo una carrera como reportera. Se había sentido terriblemente impotente después de haber sido expulsada de la orden, y después de que la historia se había alterado tanto que las predicciones de Cassandra Quinn ya no se aplicaban a ella. Afortunadamente, finalmente consiguió un trabajo en The Tower Oracle, una estimada publicación conocida por su periodismo contundente y sus valientes críticas al ministerio, que se había convertido en la principal salida para su infinita curiosidad, su pasión por la justicia y su ruidosa boca. Pronto se ganó la reputación de ser una reportera increíblemente persistente y de lengua afilada que no tenía miedo de decir lo que pensaba sin importar cuántos comentarios enojados y amenazas de muerte recibiera a cambio. Escribió artículos sobre temas controvertidos como el trato poco ético de las criaturas mágicas, los diversos problemas con las tradiciones de Hogwarts y la brecha ideológica entre las antiguas familias de sangre pura y el resto de su comunidad. Quería arrojar luz sobre los lados más oscuros de los magos y exponer las raíces de la constante hostilidad y violencia en su mundo. Era su forma de luchar no sólo contra el propio Voldemort, sino también contra la cultura que lo había dado a luz. La gente sabía su nombre. A muchos de ellos no les agradaba, pero ninguno podía ignorarla. Estaba muy orgullosa de sí misma. Ser famoso no te hace intocable, dijo Severus. Se sentó a la mesa con ella y la miró a los ojos. El ministerio está lleno de gente poderosa a la que no le agrada que se cuestione su autoridad. No deberías ser tan imprudente con ellos. Lily puso los ojos en blanco. Suenas exactamente como, el otro tú. Se detuvo a mitad de la frase. Una vez más, casi se le había escapado algo que no debía decirse. Severus levantó una ceja, pero ella se recuperó rápidamente. Como si fueras un adulto sermoneando a un niño. Créeme, soy muy consciente de cada riesgo que corro, pero prefiero terminar en Azkaban que nunca volver a levantar la voz. Severus frunció el ceño. No estoy tratando de ser condescendiente contigo. Simplemente estoy señalando que estás tratando con gente muy peligrosa, y me mata pensar que algo te pueda pasar. Bueno, ahora sabes cómo me siento, dijo Lily, y miró fijamente su taza de té. Sabía sin mirar que Severus la estaba mirando con el ceño fruncido. Decidió dejar el tema por el momento. Severus estaba preocupado por ella, y ella estaba preocupada por él, y ambos estaban frustrados y enojados porque no podían protegerse el uno al otro. Pero también sabían que ambos debían hacer lo que debían hacer. No tenía sentido discutir sobre algo que ninguno de los dos podía cambiar. ¿Cómo está el viejo imbécil sin nariz? Preguntó ella en su lugar. ¿Sigues acechando en las sombras? Severus asintió. El señor oscuro todavía está escondido. Ha pasado las últimas semanas principalmente en sus aposentos estudiando algunos pergaminos del antiguo Egipto. Ninguno de nosotros sabe por qué. ¿Pergaminos? ¿Podrían tener algo que ver con su inmortalidad? Sacudió la cabeza. No lo creo. Esto es algo nuevo. Y todavía se niega a decirme cómo se volvió invencible. Severus también había estado intentando descubrir la debilidad de Voldemort. Cuantos más mortífagos perdía el señor oscuro, más confiaba en su sirviente más leal y prometedor. Severus se había convertido en lo más parecido que Voldemort tenía a un heredero, y como tal, había estado tratando encubiertamente de persuadir a su maestro para que le revelara el secreto de la vida eterna. Sin embargo, Severus también tenía que tener cuidado de no parecer una amenaza. Al señor oscuro no le gustaba la competencia. Estoy tratando de hacerle pensar qué quiere decirme la verdad, como si fuera idea suya, dijo Severus. Si le pregunto directamente, podría temer que esté tratando de superarlo. Tomará tiempo, pero necesito asegurarme de que piense que lo único que quiero es servirle. Lily suspiró. Solo pensar en los riesgos que Severus estaba tomando todos los días le hacía doler el estómago. Quería que Severus se tomara el tiempo para mantenerse a salvo y, sin embargo, también era dolorosamente consciente de cómo a Harry se le estaba acabando el tiempo, lo que la hacía desear que Severus se diera prisa. Fue insoportable. Además, se ha conseguido una pequeña mascota, dijo Severus. Magini. Una serpiente, por supuesto. No creo que le guste. Lily casi se ahoga con el té. Sintió escalofríos recorriendo su columna, como si la muerte misma hubiera soplado en su cuello, y un recuerdo que había intentado olvidar con todas sus fuerzas pasó ante sus ojos. La oscuridad, la sangre, las marcas de colmillos en el cuerpo sin vida de Severus, ¿Estás bien? Preguntó Severus, mientras ella se aclaraba la garganta agresivamente. No es nada, respondió ella, pero pudo ver que Severus no estaba satisfecho con su mentira. Mira, estoy harto de esto. Estoy harto de vivir como si alguien me estuviera poniendo un cuchillo en la garganta. Estoy harto de tener que preguntarme siempre dónde estás o si todavía estás vivo. Quiero decir en serio, una maldita serpiente. Merlin, quiero que esto termine ya. Quiero más que solo, esto. Severus la miró fijamente. La luz de la mañana bailaba en sus ojos oscuros. Yo también quiero más que esto, dijo. Quiero casarme contigo. Ella parpadeó. Volvieron a sentir esos escalofríos. Aunque habían estado juntos durante años, ninguno de los dos había mencionado antes el tema del matrimonio. Lo había pensado muchas veces, por supuesto, pero nunca había sentido el deseo de tener una conversación seria al respecto porque habría sido completamente inútil en su situación actual. Mientras Voldemort viviera, su amor no podría existir más allá de estas habitaciones privadas y momentos robados. Él lo sabía, ella lo sabía. Durante mucho tiempo, Lily había estado convencida de que ni siquiera lo quería. Que el embarazo y el matrimonio podrían haber sido algo que le había tocado a la otra Lily, pero no algo que ella necesariamente necesitará en esta vida. Había pasado sus días trabajando, estudiando y amando a Severus, y por un tiempo había sentido que estaría perfectamente contenta haciendo solo eso. Pero ella había cambiado de opinión cuando se hizo mayor. Se había dado cuenta de que quería casarse con Severus y que quería una familia. Quería una casa, un jardín y niños que pudiera criar, toda la imagen cliché de la felicidad doméstica. Todos los años que había pasado escondiéndose, huyendo y sintiéndose asustada habían empezado a desgastarla y había empezado a romantizar el tipo de vida familiar aburridamente pacífica y maravillosamente normal de la que antes se había burlado. Estaba hambrienta de cada detalle banal, mundano y aburrido, y lo deseaba tanto que había empezado a envidiar a las parejas y madres felices que veía en la calle. Incluso envidiaba a Petunia y su pequeña y engreída familia. Pero lo cierto es que el matrimonio estaba descartado por el momento. Los niños eran impensables. Al mirar a Severus a los ojos, pudo decir que él reconocía la misma desafortunada verga. Estaba siendo sincero, pero esto no era una propuesta. Algún día lo harás, respondió ella simplemente y tomó su mano. No estaba segura si era mentira o verga. Todo lo que sabía era que no se iba a casar con él hoy y que no se casaría con él mañana. Ese día estaba en algún lugar mucho, mucho más allá del horizonte. Quizás se quedaría allí para siempre. Severus le sonrió, y aunque esa sonrisa era triste, parecía contento con su respuesta. Le apretó la mano y se inclinó sobre la mesa para besarla. El beso se intensificó rápidamente, y pronto Lily se encontró de espaldas en el suelo con Severus encima de ella. A ella le gustaba bastante estar allí, así que cuando el teléfono empezó a sonar su primera reacción fue ignorarlo descaradamente. Sin embargo, con un suspiro y una tremenda desgana, ella lo apartó y se puso de pie. ¿Qué? Déjalo así, dijo Severus. La agarró suavemente por el tobillo y le dio un tirón tentador. Es Petunia, dijo Lily y se deslizó fuera de su alcance. Sabía quién era la persona que llamaba incluso antes de contestar. Petunia fue la única persona que alguna vez la llamó por teléfono, y la única razón por la que tenía un teléfono en primer lugar. Los Dursley no respondieron bien al mensaje de la lechuza. Razón de más para no responder, dijo Severus. Lily lo fulminó con la mirada. No le gustaba cuando Severus hablaba mal de Petunia, aunque también podía entender por qué él no compartía su afecto por su hermana. Petunia y Severus se habían tratado con bastante crueldad cuando eran niños, y nunca habían tenido la oportunidad de enterrar el hacha. Severus no había visto a Petunia en más de diez años, y Petunia ni siquiera sabía que Lily estaba enamorada de él. Lily cogió el teléfono y al instante pudo oír a Petunia llorando impotente al otro lado de la línea. ¿Tuney? ¿Hola? ¿Lily? Por fin. ¿Dónde estabas? Te llamé mil veces anoche. Lo siento, estuve trabajando hasta tarde. Tuve un... Eso no importa. Escucha, necesito que bajes aquí ahora mismo. Ha sucedido algo horrible. ¿Qué es? Petunia bajó la voz. No voy a hablar de esto por teléfono. Cualquiera podría estar escuchando. Ven aquí lo más rápido que puedas. Lily cubrió el micrófono con la mano y dio otro suspiro. Se preguntó si Petunia realmente estaba en problemas esta vez, o si los paños de cocina que había pedido le habían sido entregados del color equivocado nuevamente. Era difícil descifrar el significado real de sus palabras cuando hacía que cada pequeño contratiempo sonara como el incendio de una casa. Aún así, fuera lo que fuera, Lily nunca rechazó los gritos de ayuda de su hermana. Está bien. Ya voy, dijo, para gran molestia de Severus, y colgó el teléfono. Pensé que íbamos a tener todo el día para nosotros solos, dijo Severus mientras Lily comenzaba a vestirse. Él todavía estaba tirado en el suelo, claramente esperando que ella cambiara de opinión y continuara con lo que habían comenzado. Parecía muy molesta, dijo Lily en tono de disculpa y se puso un jersey. Puede que no sea nada, o puede que sea algo. De cualquier manera, debería pasar por aquí y asegurarme de que ella esté bien. Severus frunció el ceño. Sabía que debería haber desconectado esa cosa mientras dormías. Anímate, dijo Lily, y se inclinó para darle un beso en los labios. Volveré pronto, lo prometo. Momentos después, Lily se apareció en un campo vacío a casi una milla de distancia de Privet Drive. Podría haberse acercado más a su destino, pero por el bien de Petunia decidió no hacerlo. Lily sabía que su hermana estaba aterrorizada ante la idea de que uno de sus vecinos sorprendiera a un visitante frecuente de la residencia Dursley materializándose de la nada en cualquier lugar cerca de la casa. Por lo tanto, ella siempre escogía un lugar remoto para aparecerse y simplemente caminaba el resto del camino. Mientras se dirigía hacia Privet Drive, las diversas ansiedades que habían ocupado su mente esa mañana regresaron a ella. Sus hombros comenzaron a sentirse un poco más pesados nuevamente y tuvo que respirar profundamente para evitar sufrir otra crisis nerviosa. Petunia no sabía nada sobre la guerra entre magos, ni sobre Severus, ni sobre ninguna de las otras cosas que preocupaban a Lily, y Lily prefería que siguiera así. La mayoría de las veces, deseaba haber sido completamente honesta con Petunia. O con cualquier otra persona, de hecho, cualquiera que no sea Severus, porque había cosas de las que ella no podía y no quería hablar con él. Debido a sus muchos secretos, Lily se vio obligada a mantener a todos en su vida fuera de ciertos límites. Hacía años que no hacía nuevos amigos. Tenía gente a su alrededor. Gente con la que a veces bebía cerveza después del trabajo, gente a cuyas fiestas de compromiso y cumpleaños asistía, gente con la que podía hablar sobre cosas mundanas como ropa, comida y las últimas películas, pero no podía decírselo a casi nadie. Sobre las cosas que realmente le importaban. Le resultaba imposible establecer un nivel decente de intimidad con otra persona cuando gran parte de su vida privada estaba envuelta en un velo de misterio. Por suerte, ella tenía a Remus. Remus y Lily no eran exactamente los mejores amigos, porque había un elemento de desconfianza entre ellos que nunca parecía abandonarlos. Él nunca la había perdonado por dejar a James o por mentirle a la orden, y ella no había olvidado que él se había puesto del lado de Dumbledore contra Severus. Aún así, Lily se preocupaba por Remus y siempre se sentía muy reconfortada en su compañía. Remus era la única persona con quien podía hablar sobre las alegrías y tristezas de su vida amorosa, siendo una de las pocas personas que sabía sobre ella y Severus. No estaba segura de cuánto disfrutaba él realmente de escucharlo, pero al menos tenía la amabilidad de escucharla cada vez que necesitaba hablar con alguien sobre las cosas por las que estaba pasando. A veces, Lily podía a cambio vislumbrar el corazón cuidadosamente guardado de Remus Lupin. Recientemente, él le había confesado que estaba enamorado, aunque diría de quién. Ella estaba feliz por él de todos modos. Estaba muy contenta de ver a Remus hacerlo también después de presenciarlo en el punto más bajo de su vida. Había estado trabajando como bibliotecario de Hogwarts desde que Irma Pince se casó y se mudó, otra desviación inesperada en la historia, y no podría haber estado mejor preparado para el trabajo. Aunque era más tranquilo de lo que ella siempre había imaginado que él preferiría, parecía encantarle pasar sus días explorando la vasta colección del castillo. Él sonrió más, bebió menos e irradió una energía vigorosa que la hizo olvidar por completo el lamentable estado en el que lo había visto una vez. Gracias a Remus, Lily también tuvo acceso completo a la biblioteca de Hogwarts, lo cual fue inmensamente útil para su investigación. Remus le permitía explorar la sección restringida de la biblioteca cada vez que lo visitaba, y la contactaba cada vez que encontraba algo que pensaba que podría ayudarla a descubrir la fuente de la inmortalidad de Voldemort. También le había pedido que buscara libros que mencionaran un anillo maldito o la espada de Godric Gryffindor, de los que el otro Severus le había hablado. Ambos tenían algo que ver con Voldemort, aunque ni siquiera el otro Severus sabía exactamente qué. Hasta ahora, ninguno de los libros que Remus le había proporcionado la había acercado a un gran avance, pero de todos modos apreciaba su ayuda. Llegó a Privet Drive alrededor del mediodía. El barrio tenía un aspecto repugnantemente encantador con los colores otoñales, como siempre. Si bien los meticulosos jardines, los bonitos jardines y los brillantes autos nunca le brindarían la sensación de alegría y pertenencia que Petunia obviamente obtuvo de ellos, Lily se había vuelto algo apegada al lugar a lo largo de los años. Su hermana no sabía la suerte que tenía de poder criar a sus hijos en un lugar donde lo único que le preocupaba era el clima. Estaba a punto de acercarse y tocar el timbre cuando de repente la puerta principal se abrió desde adentro y una niña pequeña salió corriendo para encontrarse con ella en el camino de entrada. Instantáneamente rodeó las piernas de Lily con sus brazos. Hola, Lola, dijo Lily con una sonrisa y alborotó el cabello rubio rojizo de la niña. Tu mamá me pidió que viniera. ¿Está dentro? Está llorando, susurró la niña y levantó ambos brazos para que Lily pudiera levantarla. Lo sé, respondió Lily y llevó a su sobrina adentro. No te preocupes. Hablaré con ella. Cada vez que Lily dudaba de su decisión de cambiar la historia, todo lo que tenía que hacer era pensar en Lola Dursley para estar segura de que había tomado la decisión correcta. Lola era la segunda hija de Petunia y la ahijada de Lily. Una encantadora niña de 5 años con ojos brillantes y una risa burbujeante que podría haber hecho olvidar a cualquiera que existían los días de lluvia. Lily no sabía mucho sobre la vida de Petunia en ese otro mundo, pero sí sabía que ella y Vernon no habían tenido otros hijos además de Dudley. Tal vez había sido porque su casa se había sentido llena después de la llegada de Harry, o tal vez Petunia había querido que su propio hijo creciera como hijo único para evitarle el tipo de rivalidad entre hermanos venenosa que ella y Lily habían mantenido en su infancia. De cualquier manera, Lily ni siquiera podía imaginarse vivir en un mundo sin la maravillosa y milagrosa Lola, y estaba bastante segura de que Petunia tampoco. No importa cuánto dudara de sí misma, Lily sabía que no podría haber arruinado toda la historia con su intromisión, porque sin ella esta hermosa criatura nunca habría existido. Lily adoraba infinitamente a su sobrina y a su sobrino. Los colmó con todo el amor y la atención que no podía brindarle a su propio hijo, y a los niños no podría haberles agradado más. Ella era su caprichosa y mimada tía Lily, quien les traía dulces, regalos e historias increíbles sobre criaturas extrañas y castillos mágicos. A Vernon no le gustaba tener a alguien como ella cerca de sus hijos, por supuesto, pero a Petunia sí. Poco a poco había aprendido a aceptar a Lily tal como era y quería que Dudley y Lola también conocieran a su tía. Lily encontró a Dudley sentado en el escalón más bajo de la escalera luciendo muy angustiado. Lola se sentó junto a su hermano mayor y comenzó a imitar su comportamiento sombrío. —Hola, Dudley. ¿Dónde está tu mamá? —preguntó Lily. Él le dirigió una mirada miserable y silenciosamente señaló con su dedo regordete la sala de estar. Allí estaba Petunia, sentada frente a su piano con las manos en las teclas, aunque no estaba tocando. Miró por encima del hombro cuando escuchó la voz de Lily. Parecía un desastre. De repente, Lily comprendió que se trataba de algo mucho más serio que un jarrón roto o un vendedor grosero. Ni siquiera Petunia reaccionó tan exageradamente. Dudley. ¿Por qué no llevas a tu hermana arriba por un rato? —Voy a tener una pequeña charla con tu mamá —dijo Lily, y despidió a los niños. Lily se unió a Petunia en la sala y se sentó en el sofá. Petunia no se giró para mirarla. —Traté de llamarte —dijo en voz baja. —Traté de comunicarme contigo toda la noche, pero no respondiste. —Como dije, estuve trabajando hasta tarde —respondió Lily. Esperó a que Petunia le explicara lo que estaba pasando, pero no dijo una palabra más. —¿Estás bien, Tunei? —Estás empezando a asustarme. Petunia volvió a mirar por encima del hombro. Esta vez, parecía más furiosa que cualquier otra cosa. —Aspecto que estoy bien. Ella siseó. —Por supuesto que no. De lo contrario, no estaría sentada aquí llorando como un bebé. Ella se estremeció de disgusto y bajó la cabeza. —Simplemente no puedo sacarlo de mi mente. Sus ojos. La forma en que me gritó. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Me quedé despierto toda la noche pensando que volvería a buscarme. Lily arqueó las cejas. Todavía no entendía una palabra de lo que decía su hermana, pero luego se dio cuenta de que solo había una persona de la que Petunia podría haber estado. Hablando. —¿Qué te hizo Vernon? Lily gritó y saltó de su asiento. —Lo juro por mi vida, si él te golpea. Petunia volvió la cabeza bruscamente. —¿Qué? —No. Gritó y miró a Lily con el ceño fruncido. Ella se puso de pie, con los ojos llenos de furia candente. —Mi esposo nunca me ha puesto un dedo encima. Esto no se trata de él. Ni siquiera ha estado en casa desde ayer porque se fue a pasar el fin de semana con su hermana. ¿Cómo te atreves siquiera a sugerir que a mí Vernon podría alguna vez hacer algo? Para dañarme. La cara de Lily se puso rosa. —Lo siento, dijo y se sentó. Eso estuvo fuera de lugar. Por favor, solo dime qué pasó. Petunia siguió mirándola como si quisiera abofetearla, pero al final se sentó, se tragó su ira y empezó a hablar. Ayer, después de que Vernon se fue, decidí llevar a los niños a Londres. Les compré ropa nueva de invierno y luego comimos patatas fritas en el parque. Luego nos encontramos con estos, hombres. Se levantó de nuevo y comenzó a caminar por la habitación abrazándose a sí misma como si estuviera helada. Eran dos, dos criaturas de aspecto extraño que estaban causando alboroto en el parque, completamente borrachas. Naturalmente, quería quitarles a los niños, pero luego me di cuenta de que había conocido a uno de ellos. Antes. Era mayor, más sucio y más oloroso que la última vez que lo había visto, pero sabía que era él. Se aseguró de tener toda la atención de Lily antes de continuar. Fue James Potter. El corazón de Lily dio un vuelco. —¿Jaime? Dijo, y de repente tuvo una idea terrible de hacia dónde se dirigía la historia. Ella y James no habían hablado en años, no desde la noche en que él ayudó a la orden a llegar a un acuerdo con Severus. Aparentemente, había una cosa en la que ella y James podían estar de acuerdo. Que todo lo que habían tenido entre ellos ahora estaba muerto y enterrado, y que los rencores que quedaban debían dejarse en paz. Se encontraban de vez en cuando, era imposible evitar por completo a alguien en una comunidad tan pequeña como la de ellos, pero él siempre la ignoraba y ella también lo ignoraba. Fue lo mejor. No tenía ningún deseo de andar por ahí metiéndose con esas heridas purulentas y crueles que ambos habían recibido en el aterrizaje forzoso de su relación. Ahora deseó haberlo vigilado. —¿Estás seguro de que fue él? Preguntó Lily nerviosamente. Petunia asintió. —Esperaba que no me reconociera, pero lo hizo. Se acercó a mí y me preguntó si lo recordaba. Como si pudiera olvidarlo. Ella hizo una mueca. Sé que debería haberme marchado, pero algo se apoderó de mí cuando lo vi allí, disfrutando de su día, como si no hubiera hecho lo que me dijiste que hizo, como si no tuviera vergüenza. Lo siguiente que supe fue que le gritaba. Lo llamé de todos los nombres, y le dije que los hombres como él deberían ser castrados y encerrados, que era un monstruo sin valor y sin carácter por dejarte drogado y seco con un bebé en camino. Lily había respirado con dificultad. Ya podía adivinar lo que había sucedido después, pero pensar en ello era tan horrendo que ni siquiera podía decidirse a pensar en ello. —¿Qué hiciste? Comenzó, pero Petunía la interrumpió. —A mí mentiste, dijo, con la voz llena de desprecio. —Él mentiste. Nunca le dijiste que entregaste al niño, ¿verdad? Ni siquiera le dijiste que estabas esperando. Lily se tapó la boca con la mano y ahogó un gemido. Desearía haber dicho algo para defenderse, pero sentía que merecía cada gota del desprecio de Petunía. Petunía tenía razón. Lily les había dicho mentiras groseras a ella y a James, y había poco que pudiera decir para explicarse. Su rostro hormigueaba de vergüenza. Pero la vergüenza era la menor de sus preocupaciones en ese momento. Temía que ya hubiera sucedido algo mucho peor. —Petunía, necesito que me digas qué pasó después, dijo en voz baja. —Necesito saber exactamente cuánto sabe. —Por favor. Ya no podía mirar a Petunía a los ojos, pero podía sentir su ira helada irradiando desde su lado de la habitación. Su hermana permaneció en silencio durante unos agonizantes segundos, pero luego continuó. Al principio, él no parecía entender de qué estaba hablando. No me di cuenta de que era porque realmente no sabía nada del bebé hasta que fue demasiado tarde. Me agarró del brazo y hice algo, antinatural. De repente me encontré en un callejón vacío cerca del parque, y él me estaba sosteniendo contra la pared, y me estaba gritando, y, y, su voz se quebró y soltó un gemido. Había lágrimas en sus ojos nuevamente y tuvo que tomarse un momento para sonarse la nariz. —¿Y? Repitió Lily con impaciencia. Estaba apretando los puños con tanta fuerza que sus manos estaban casi blancas. Petunía la miró tímidamente. Esta vez, ella fue la que pareció avergonzada. Tienes que entenderme. Estaba muy asustado. Solo quería volver con los niños. Le dije todo lo que quería saber sobre ti y el bebé y le rogué que me dejara en paz. Parecía muy enojado. Pensé iba a hacerme pedazos. Pero luego simplemente me llevó de regreso con Dudley y Lola y desapareció. Lily se levantó lentamente. Sentía como si el suelo se balanceara, como si estuviera parada en un barco que se hundía, como si mil voces diferentes le gritaran al mismo tiempo y no pudiera concentrarse en ninguna de ellas. Cerró los ojos y se obligó a pensar. Así había sucedido. James lo sabía. Tenía que estar furioso. No iba a permitir que ella se saliera con la suya con su traición. Pero el hecho de que él no hubiera aparecido ya en su puerta exigiendo respuestas era francamente preocupante. ¿Había ido a buscar a Harry? Cálmate, se dijo a sí misma. No sabe dónde está Harry, porque Petunía tampoco. Todavía puedo arreglar esto. Los niños estaban muy molestos, continuó Petunía. No sabían lo que estaba pasando y todos teníamos miedo de que regresara y nos convirtiera en sapos. Los llevé a casa inmediatamente y traté de llamarte, pero, ¿a dónde vas? Lily había comenzado a alejarse hacia la puerta. Petunía, lamento mucho que hayas quedado atrapada en medio de esto, y lamento mucho haberte mentido, dijo. Puedo explicarlo todo, pero no puedo hacerlo ahora. Necesito hablar con James. Lily no sabía mucho sobre lo que James había estado haciendo en los últimos seis años, excepto que todavía estaba en la orden. Remus tampoco había pasado mucho tiempo con él, pero le había dicho que James todavía vivía en la misma casa que una vez había compartido con él. Fue el primer lugar donde decidió buscarlo y esperaba que también fuera el último. Tocó el timbre y esperó, con los pulmones llenos de un temor no liberado. Su boca sabía a sangre. Pasó un minuto y pareció una hora, pero entonces se abrió la puerta y allí estaba él. Ojos rojos, sombras oscuras, un mentón que no había visto una navaja en días. James parecía descuidado y miserable y más molesto que enojado. Ni siquiera se saludaron y, sin embargo, era obvio para ambos por qué ella estaba allí. Sus ojos estaban tan llenos de dolor, preguntas y acusaciones que Lily sintió como si se estuviera convirtiendo en un montón de polvo, pero se obligó a mantenerse erguida. Tenía mis razones, dijo simplemente, y le sostuvo la mirada. James no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y regresó al interior de la casa. Dejó la puerta abierta, así que Lily lo siguió hasta la cocina. Allí, James tomó una de las dos tazas de café sobre la mesa y se sentó en una silla en el rincón más alejado de la habitación con una compostura inquietante. Su silencio la hacía sentir incómoda. Ella permaneció parada en la puerta con las manos cruzadas, lista para salir corriendo o defenderse si la situación se salía de control. Nunca te lo dije, porque sabía que no me habrías dejado seguir adelante, le dijo con calma. No podía ser su madre, así que lo delaté. Sabía que, de repente, James se levantó y arrojó su taza al suelo y la rompió en pedazos. Lily dio un paso atrás, deslizó su mano dentro de su bolsillo y acercó su dedo alrededor de su varita. Esperaba no tener que usarlo. Pero baste a mi hijo. Rugió con voz áspera, que sonó como si le hubieran golpeado el interior de la garganta hasta dejarlo sangriento. Sus ojos brillaron y Lily pudo imaginar por qué Petunia había estado tan asustada por la mirada que él le había dado. Como dije, quería. No me importa lo que quisieras. Bramó James. Todo este tiempo he tenido un hijo y ni siquiera me lo dijiste. ¿Cómo es eso correcto? ¿Cómo es eso justo? Lily mordió los dientes. Una parte de ella sabía que James tenía derecho a estar enojado con ella, pero que esa parte de ella estaba a cargo en ese momento. En cambio, sintió que su lengua se infectaba con la amargura de su corazón. No te lo dije porque no esperaba que lo entendieras, dijo con frialdad. Ahora puedo ver que tenía razón. James enterró su rostro entre sus manos. Eres malvado. Malvado, desalmado, egoísta, tóxico, dijo. Ese era mi hijo. Mi hijo. Si hubiera sabido de él, hizo una mueca y se pasó las manos por el cabello desordenado, como si quisiera arrancárselo todo. Nunca se te pasó por la cabeza que podría haber querido quedármelo. Ni siquiera me dejaste verlo, ni abrazarlo, ni siquiera saber que existía. Me quitaste todo. Ella lo miró fijamente sin comprender. Su cara se sentía entumecida. Cada palabra que dijo James era cierta, pero completamente super frúa. Por supuesto, se dio cuenta de lo que le había robado, del daño que le había hecho, de lo mucho que le dolía ahora que lo sabía. Pero ese nunca había sido el punto. Sé lo que hice, dijo sombríamente, negándose a alzar la voz. Sé a qué te hice rendir y sé que está mal mentir. Pero ese es el precio que pagué por tomar la decisión correcta. Era su futuro para nuestra felicidad. Habría hecho cualquier cosa por él. ¿Para él? Gritó James. Esto pareció ofenderlo más que cualquier otra cosa que ella hubiera dicho. Lo abandonaste. Lo obligaste a crecer sin su padre. Le di una vida que valiera la pena. Espetó Lily. Estaba empezando a perder el poco control que le quedaba. Pero no tenías que renunciar a él. Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Para que pudieras sacarme de tu vida para siempre? ¿Para que fueras libre de follarte? ¿Un esnape sin que mi hijo sea una carga para tu vida? ¿Es así de cuánto me odías? Oh, basta, James. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo. Rugió James. Soy el padre de ese niño y me obligaste a dejarlo atrás. Lo quería en mi vida. ¿Y crees que no lo hice? Argumentó Lily. Tuvo ganas de llorar de nuevo, pero sus ojos seguían secos. ¿Crees que eres el único que sufre aquí? Cuando sostuve a ese niño en mis brazos por primera vez, sentí que preferiría cortarme la lengua antes que dejarlo ir. Sangré por él entonces, y nunca dejé de sangrar desde entonces. Nunca sabrás el tipo de dolor que he sentido por tener que renunciar a ese niño. Sin embargo, lo haría todo de nuevo, porque era lo mejor. No podría haberle dado el vida que merecía. ¿Por qué? Preguntó James, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Qué tan horrible hubiera sido para él crecer conmigo como su padre y tú como su madre? No tiene ningún sentido. Lily respiró hondo. No lo entenderías. Tienes razón. No lo hago, dijo James sombríamente. Voy a recuperar a mi hijo. No va a pasar ni un día más sin su padre. No harás tal cosa. Nunca te diré dónde está, respondió Lily. Dumbledore me ayudará a encontrarlo. No. Gritó y rápidamente sacó su varita. No te dejaré hacer eso. James la miró fijamente y frunció el ceño. Pudo ver que él también tenía su varita en la mano, y sabía que él dudaría en defenderse de cualquier manera que pudiera si ella intentaba atacarlo. No seas ridículo, dijo. Incluso si intentaras detenerme, ¿no podrías? Salgamos. James intentó bloquear el hechizo, pero su varita salió volando por la habitación y aterrizó en algún lugar detrás del fregadero de la cocina. Él lo vio alejarse y luego se volvió hacia ella con asombro. La última vez que James la había visto, Lily definitivamente no podría haberlo superado en un duelo. Pero había pasado los últimos años entrenando con Severus y sus habilidades habían mejorado enormemente. James levantó las manos lentamente. Luego sus ojos se desviaron de ella, como si hubiera algo más interesante justo detrás de ella, pero ella sabía que él solo estaba tratando de distraerla. Ella no iba a caer en sus trucos habituales. Déjalo ir, James, dijo, y apuntó su varita directamente a su garganta con su mano firme. ¿O qué? Me vas a la mujer. James preguntó desafiante. No había ningún miedo en su voz. No parecía pensar que ella fuera capaz de llegar tan lejos. Lily tampoco estaba tan segura de ello. Sabía que James nunca iba a dejar pasar esto. Si ella le permitía irse, él continuaría y le contaría a Dumbledore y a todos los demás sobre Harry, y entonces el castillo de naipes que había pasado años construyéndose derrumbaría. Harry se vería arrastrado al pequeño y enfermizo juego del que ella había tratado de protegerlo, y Voldemort vendría tras él. Deseaba simplemente haberle pedido a James que confiara en ella, pero sabía que ya no tenía ese derecho. Le había dado demasiadas razones para odiarla y desconfiar de ella. Tampoco podía decirle otra mentira. Él nunca le creería. Pero ella tenía que detenerlo. Su corazón latía como una bomba de tiempo. Ahora sus manos también se habían entumecido y apenas podía sentir la varita en su mano. Podía sentir que estaba mirando directamente a otro punto sin retorno. Cualquier cosa que decidiera hacer ahora cambiaría su vida para siempre. Siempre había pensado que estaba dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa para proteger a su hijo. ¿Eso incluía el asesinato? Lily bajó su varita y suspiró. Apoyó la espalda contra el marco de la puerta y se deslizó hacia abajo hasta sentarse en el suelo. No, James. No voy a matarte, dijo con cansancio. Y antes de que supiera lo que estaba haciendo, dijo algo más también. Voy a decirte la verdad. Todo la verdad.